el concejal Daniel Olivares, pero cuando se agregue el aviso. Ya. Entonces, señores, colegas profesionales, vamos a dar inicio a esta sesión del 21 de julio. Como primer punto tenemos, dice acta de sesión extraordinaria número 15 del 2020. Si alguien tiene alguna observación, digamos, para hacerle y hace el momento. Presidente. Priscila, por favor, adelante. Sí, en mi caso, más que nada es solicitar que se hagan, o sea, si nos pueden acercar las actas para firmarlas, para publicarlas, porque estamos incumpliendo la ley de transparencia, entonces ahí, bueno, estamos al borde entre sí y no, pero la idea es que puedan estar en conocimiento público y no pase tantos meses de una aprobación de tabla o de, en este caso, de acta para poder transmitir la información a la gente. Ya. Acuérdense que son públicas y aprobadas una vez que están publicadas. Entonces, no se pueden publicar si no están firmadas como con nuestra firma. Así que eso. Bien, gracias. ¿Es nadie más? Ah, parece no. Bien, como segundo punto, dice presencia de la señora Carolina Pérez, directora CESFAN. Materia, informe técnico sobre la situación de emergencia comunal ante el COVID-19. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, hoy día me me acompaña parte del equipo. La idea es que la presentación la pueden generar también cada uno de los de los involucrados, porque en realidad son ellos los que conocen mayormente el trabajo que se hace en terreno. Por eso que hoy vamos a dividir la sesión en mostrarles temas técnicos principalmente. Le pedí también que me acompañara al doctor Cornejo. Habíamos hablado en las sesiones anteriores con Marcela, que el doctor Cornejo es el delegado de la Seremia de Salud en la provincia y con él venimos trabajando hace un par de meses cuando la Seremia definió tener los representantes territoriales. Y es la idea que con él puedan conocer un poco cuál ha sido la estrategia de trazabilidad, testeo y seguimiento y también cuál ha sido el rol que es fundamental que tienen los inspectores que han sido designados desde la municipalidad para la Seremia de Salud y los alcances que tiene el control sanitario que está en Rapel. Así que cualquier duda que tengan la van a poder resolver con él me parece que se está conectando no sé si estará por ahí todavía apenas se conecte partimos con él. También luego de él va a presentar Carolina y Jorge Carolina la enfermera encargada de EPI y Jorge es el encargado del tema de aseo terminal y de esterilización del SESFAN pero esta vez nos van a apoyar con los gráficos de tendencia y los gráficos que ellos elaboraron respecto a nuestro número de contagios que hemos tenido en el SESFAN en la comuna en general. Así que más o menos les van a mostrar la mejor tendencia que se ha presentado en Navidad. Luego de eso nos va a poner la doctora Carla Valdivia que es la médico a cargo de la emergencia ella nos va a hablar un poco de las estrategias más globales y el funcionamiento del sur no respiratorio. posterior a eso vamos a contar con la conexión del doctor Jonathan Iturbe que es un médico que se contrató para el refuerzo de la pandemia y que actualmente es parte del comité de asesor técnico y que está a cargo de la estrategia sur respiratoria acá él ve el tema de muestra y coordina algunas labores que tienen que ver con la pandemia en sí la atención específica de pacientes con sintomatología de COVID también vamos a tener la presencia del doctor Roa que nos va a contar a grandes rasgos la trayectoria de la residencia en lo que estamos y nos va a comentar respecto a la otra labor que está desempeñando el equipo de la residencia sanitaria que en el fondo es el seguimiento visitas domiciliarias y altas médicas de los pacientes que están con contagios y los contactos estrechos también y posteriormente Marcela va a explicar cuál ha sido el trabajo último la actualización del trabajo de los sectores de todas aquellas estrategias que no son COVID y ahí que tienen que ver con la atención integral de las personas de CESA la idea es que seamos igual ordenados para que nos acotemos en el tiempo les sugiero que al término de cada presentación ustedes puedan desarrollar las preguntas que se vayan a hacer con la temática que se está abordando ya para que podamos tener un orden y podamos avanzar específicamente en lo que vamos a presentar ¿alguna duda previa para que empecemos? para que empecemos con orden para que empecemos con orden ¿quién empieza exponiendo? yo alcanzo a notar al doctor Conejo los inspectores la persona encargada del control sanitario que se lo veo inspectores entiendo o alguien más el doctor Conejo nos va a contar sobre esa estrategia en general ¿ya? sí y luego como él todavía no se conecta vamos a darle paso a Carolina está conectada Carolina ahí se une el doctor Conejo pero vamos a darle paso a Carolina para que nos cuente un poco el tema más general mientras el doctor se puede conectar perfecto adelante entonces Carolina Ramírez y el doctor Urrutia que ha estado colaborando con el tema de los gráficos y la tendencia que estamos llevando actualmente con los contagios desde nuestro inicio hasta ahora Caro Carolina ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? esperemos un poquito voy a ya no ¿me escuchan? ¿sí me escuchan? consejala ¿se escucha bien? sí no es que señora Pati se conectó Daniel para que quede su asistencia sí sí ahí está el doctor Conejo sí hola buenas tardes estoy con un problema con el computador que todavía no me funciona pero me pude conectar por el celular muy buenas tardes señora Patricia Buenas tardes Buenas tardes concejal gusto de saludarlo parece que está a la altura concejal ahora sí estamos que se había perdido la señal colegas Carolina hola Carolina Ramírez hola buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes bueno disculpen que haya ingresado un poco tarde no había podido conectarme antes y tuve algunos problemas tengo entendido que me dieron el pase para empezar a hablar de lo que es estadística de los números de epidemiología ¿cierto? eso es sí bueno antes de eso quiero mencionarles un poquitito la estrategia de testé de trazabilidad que se está implementando como bien saben ustedes desde el primero de julio los primeros días de julio aproximadamente se estableció que la estrategia de testé de trazabilidad se iba a traspasar a la atención primaria como también le hemos mencionado en otros reportes o en otras reuniones del consejo nosotros estamos trabajando desde los primeros días con una con la misma estrategia en realidad sin el mismo nombre el objetivo de esta estrategia es ampliar la cobertura de las PCR disminuir el tiempo de detección de los casos positivos aislar le apagó el micrófono oye que está muy sensible mi computador disculpen ya y bueno el otro objetivo de esta estrategia es potenciar el seguimiento de los casos y los contactos estrechos en atención primaria nosotros esto lo venimos haciendo desde el día 8 de mayo que se nos diagnosticó el primer caso que estamos haciendo estas mismas estrategias que plantea el testeo de la trazabilidad y seguimiento de los casos sospechosos y positivos de COVID ya la trazabilidad es el proceso que nos permite identificar de manera contigua que nos tuvieron contacto con un caso positivo y eso es lo que hemos hecho como les decía desde el 8 de mayo cuando diagnosticamos nuestro primer caso en la comuna indicando la cuarentena a todos estos casos la estrategia nueva que se está implementando está conformada por un equipo en este caso el equipo está liderado por la doctora Valdivia y quien les habla Carolina Ramírez y aparte tenemos un equipo de 6 profesionales que se encargan de la parte del seguimiento de los casos entonces cuando se confirma un caso el médico obviamente le hace la PCR se le informa el contacto y de inmediato empieza la búsqueda de los contactos estrechos de este paciente la doctora Valdivia es quien nos orienta un poco menos más o menos para decidir si es un contacto estrecho o no según las definiciones que nos da el Minsal cuando tenemos dudas y derivamos este caso a un equipo de los 6 profesionales que les mencionaba actualmente se está sistematizando toda esta información en una plataforma que es Epidigila que es una plataforma que se está utilizando hace mucho tiempo para el seguimiento para todos los casos de enfermedades notificación obligatoria en general y ahora en esta última semana se nos están dando indicaciones también de poder utilizar esta plataforma para hacer los seguimientos así que estamos tratando de conseguir las claves para el resto de los profesionales para que puedan vaciar la misma información en la planilla y que sea una forma de sistematizar la información a nivel nacional aparte dentro de la estrategia de trazabilidad de testigo y trazabilidad está la búsqueda activa de casos que estamos trabajando también en este tiempo con la doctora Valdivia y la idea es poder considerar a las poblaciones y a los grupos vulnerables y de riesgo en este caso en la comuna por las características propias de Navidad la mayoría de las personas son grupos de riesgo pero hay una estrategia que se está implementando y que tiene que ponerse en marcha para poder hacer esta búsqueda activa que la idea es poder tomar a todos estos casos que podrían ser asintomáticos testearlos y aislarlos preventivamente así que estamos trabajando para poder llevar a cabo prontamente esta estrategia aquí en la comuna una de las sugerencias del ministerio es hacer esta estrategia en los ELEAM en los hogares del Sename las cárceles etcétera sin embargo no consideramos que sea muy productivo muy provechoso ir a testear tempranamente a un ELEAM que no hay pacientes de riesgo ni sospechosos en estos momentos pero es una estrategia que se va a tomar cuando corresponda cuando sea evaluado en conjunto con los profesionales y con nuestros con los médicos y con las personas que nos guían nuestro doctor eso por mi parte también queremos mencionarle ahora un poquito de los números y de las estadísticas que hemos estado trabajando en salud con mi compañero Jorge que les va a presentar en un momento hicimos algunos gráficos y pudimos representar un poquitito la población que tenemos bajo control contarles un poco de los pacientes que se le han tomado la PCR cuántos de ellos han salido positivos cuáles han sido las localidades un poquitito que han estado más afectadas por la pandemia del COVID y para que conozcan un poco más los números ustedes a pesar de que se les entrega una información similar en los reportes diarios esta información es un poquitito más específica para que lo puedan conocer así que los dejo con Jorge hola buenas tardes soy Carolina y soy y me encargaron la solicitud de hacer los gráficos para la para la pandemia un poquito ¿se ve? sí ¿sí? ya entonces ¿sí? sí, adelante ¿no? ya para empezar hablemos del porcentaje de positividad ya de que tenemos en la comuna de todos los test de alrededor de los 208 test PCR que hemos tomado el 71% de ellos ha sido negativo el 21 el 28% ha sido positivo y el 1% 1.4 específicamente son indeterminados ¿ya? por lo tanto se catalogan como casos positivos ¿ya? esos 1% alrededor son 4 pacientes de la comuna que han salido indeterminados en cuanto al porcentaje de PCR por sector a la toma de PCR no al resultado podemos decir que el 54% de los PCR tomadas son del sector valle ¿ya? el 43% pertenecen al sector mar y el 3% a los funcionarios de la residencia cuando hacen los cambios de turno ¿ya? para que quede también eso claro en cuanto al porcentaje de PCR positivas en este caso si vamos a hablar de resultados por sector podemos decir que el 47% de los resultados positivos pertenecen al sector valle el 45% pertenecen al sector mar y hay un 8% que son test que son de personas de otras localidades en este caso son un 4% personas de la quinta región en específico de San Enrique que es un grupo familiar de la rinconada y un 4% con pacientes también de Lituéche no propiamente tal de la ciudad de Lituéche sino que del límite que tiene la comuna de Navidad con la comuna de Lituéche en Ranquilco en cuanto al porcentaje de grupos familiares el 53% de los grupos familiares que han estado afectados por algún familiar positivo son del sector mar y el 47% son del sector valle la diferencia entre estos dos grupos familiares es súper poca el sector mar tiene 23 grupos familiares con algún familiar positivo mientras que el sector valle tiene solo 20 lo que podemos deducir de esto es que la cantidad de grupos familiares que tiene el sector mar al ser más podemos contrarrestarlo con la menor cantidad de PCR positivas por lo tanto los grupos familiares del sector mar son más pequeños que los grupos familiares del sector valle aquí podemos ver un registro diario de la cantidad de PCR que hemos tomado podemos notar que la mayor cantidad de PCR las tomamos entre el 12 de junio y el 15 de junio que tiene que estar relacionado directamente con lo que pasó en el supermercado ¿ya? y ahí ha ido declinando la toma de la necesidad de toma de PCR al final dice en blanco porque este gráfico es un gráfico dinámico a medida que nosotros vayamos ingresando los datos al gráfico este se va a ir actualizando y nos va a ir proporcionando información actualizada de lo que vaya pasando en la comuna este gráfico si nosotros no lo podemos tener en una plantilla drive ya porque la función de gráfico dinámico solamente la da el Excel digamos descargado en el computador en cuanto a los casos positivos lo mismo la cantidad de casos positivos a medida en línea de tiempo tenemos dos pics que está ¿pueden ver el ¿hay cambiado? hay cambiado ya podemos ver dos pics y un pequeño tercero ya el primero está dado el 20 de mayo el segundo chiquitito está entre el 9 de junio y el 13 de junio con lo que les decía el supermercado y el primero de julio igual al final dice cero por lo mismo que les mencioné antes de los gráficos dinámicos en cuanto al porcentaje de positividad diario podemos ver en azul la suma de los casos positivos en gris la suma de los negativos y en azul oscuro la suma de los indeterminados podemos ver que la cantidad de casos de resultados positivos es mucho menor en relación a la cantidad de casos negativos que nos llegan a la comuna y tenemos estos tres casos indeterminados el 12 de junio y el 15 de junio para que les quede que la mayor cantidad de los casos de los PCR que nos llegan son negativas a diferencia de los positivos este gráfico es superinteresante ¿por qué? porque en línea azul tenemos la cantidad de casos positivos en línea de tiempo versus la línea naranja que es la suma de los habitantes que están dentro de su grupo familiar por ejemplo aquí en el inicio tenemos el 6 de mayo tenemos tres casos positivos pero esos tres casos positivos nos arrastran a 6 personas a cuarentena ¿ya? por ejemplo también aquí el 13 de junio que es uno de los PIC más altos tenemos a 6 personas con COVID positivos pero a la vez nos arrastran alrededor de 19 entre 18 a 20 personas a cuarentena ¿ya? para que ahí tenemos dos PIC el 13 de junio y el 2 de julio esta tabla si no habla de no podemos relacionarla con con los casos que nos van llegando diario o sea esta tabla se hace en base a cuando inicia la cuarentena el paciente ya no cuando llega el resultado esa es la presentación ¿tienen alguna duda? bien gracias una pregunta una consulta agregar agregar que el sector mal corresponde desde navidad esa desde las grisas la boca hacia el sector sur no se escucha agregar que el sector mal corresponde desde las grisas hacia el sector alto de la comuna y el sector valle desde las grisas o navidad hasta San Vicente de Bucalán y que los indeterminados ahí si lo puede explicar un poco la doc en que se refiere el término de indeterminado de PCR indeterminada que según la normativa se consideran como positivos que también son dos elementos nuevos que se pueden bueno hacer una pequeña aclaración en eso la PCR indeterminada corresponde a que yo tomo una muestra con carga viral del virus del COVID-19 y la cantidad de carga viral descrita no me permite asegurar o negar la presencia del virus en el mismo y por lo tanto nosotros vamos hacia lo positivo y decidimos que entre dudar y mandar a quien a negar una cuarentena que era necesaria lo que dice el Ministerio de Salud es que se consideran como casos positivos hasta que se demuestre lo contrario y también hacer el énfasis en que también disminuyeron la toma de muestra porque se hizo un cambio de definición que refiere que los casos probables no requieren toma de muestra un caso probable se define como el contacto estrecho de un caso positivo es decir alguien que vive en la misma casa alguien que estuvo en contacto más de 15 minutos a menos de un metro de distancia sin mascarilla o que se trasladó en el mismo medio de trastorno transporte sin mascarilla o que estuvo trabajando en una habitación sin mascarilla y esa persona desarrolló un síntoma relacionado al COVID y lo que indica es no tomar la toma de PCR sino que asumirlo como un caso positivo y no requiere toma del examen y eso también aumenta en la nueva el nuevo papel que aparece en que son los casos probables en las tablas que se entregan diariamente de los casos de Navidad es presidente si concejal olivares gracias presidente bueno agradecer la información que nos entregaron yo quisiera consultar como para profundizar un poco en la información entregada primero si es que es posible saber la cantidad más o menos de los rangos etarios en los cuales se han radicado los casos positivos que hemos tenido en la comuna para saber cómo se ha vivido esa situación en nuestro territorio lo segundo en algún momento como se estaba haciendo a nivel nacional también se estaba informando la cantidad de familias que estaban en cuarentenas preventivas o en cuarentena obligatoria dado la información que presentaron si es que también tienen esa información creo que también sería un buen ejercicio poder tener conocimiento y saber cuál es la cantidad de familias que han estado en distintos puntos a lo largo del proceso cronológico que hemos ido enfrentando dentro de las cuarentenas y por qué lo pregunto porque precisamente en la misma comunidad existía la preocupación y la intención de precisamente que se siguiera compartiendo estas cifras porque en los momentos en que habíamos entrado por así decirlo en una complicación mayor y vemos que la gente anda tranquila o relajada o no respetando las distintas medidas la única forma como de hacer conciencia era precisamente enrostrar la cantidad de familias que estaban haciendo un tremendo esfuerzo y que en realidad la pandemia estaba presente en nuestro territorio mientras que algunos por no verla o no visualizarla parecían creer que no se estaba viviendo así que si tienen esas cifras también yo la agradecería insisto para profundizar lo presentado y también agradecería si es que nos puedes compartir la presentación que hiciste porque creo que son buenas cifras son buenos datos y para terminar y a propósito que estamos tratando todo el tema de la pandemia quisiera consultarle a todo el equipo de salud de los que están conectados yo la verdad es que he estado bastante preocupado viendo las distintas noticias y cómo se han dado en los últimos dos días me atrevería a decir los anuncios por parte del gobierno los anuncios por parte del ministerio de salud donde eventualmente se va a iniciar un proceso de de desconfinamiento de que vamos a ir poco a poco avanzando en ir entrando a una nueva normalidad entonces en términos muy generales pero ojalá pudieran entregarnos la mayor cantidad de elementos técnicos quisiera saber cómo visualizan ustedes este proceso acá en nuestra comuna cómo visualizan este proceso de nueva normalidad en la comuna de Navidad ojalá también no sé si es que nos pueden comentar qué elementos se van a requerir para esta nueva normalidad que hoy día por ejemplo tal vez no están implementados en nuestra comuna y hay que trabajar en esa implementación y para terminar yo quisiera sugerir al consejo también a Carolina pero más allá de estas sesiones que estamos haciendo los días martes y a propósito de este proceso que se aventura a mí me gustaría ojalá en la medida en que lo podamos hacer pero tal vez en un espacio no tan formal como el consejo municipal pero ojalá podamos discutir precisamente todo ese proceso ver cómo se viene ese proceso cuáles son los esfuerzos que hay que hacer hoy día leía antes del consejo terminando de leer las notas de prensa donde en definitiva por ejemplo el ministro de salud vino lo que indicó era que los alcaldes van a ser los que van a tomar la definición final si es que se entra a clase o no se entra a clase qué piensan ustedes también de ese proceso desde el punto de vista técnico en fin agradecería también si es que nos pueden comentar y entregar su mirada de cómo se viene este proceso y qué esfuerzo vamos a tener que hacer y qué esfuerzo vamos a tener que hacer lo más importante que es mi modo de ver es cómo vamos a generar el cambio cultural que yo todavía no lo veo tan asentado y tan arraigado en la comuna que es precisamente cómo uno sigue viendo gente que en verdad no ocupan la mascarilla no les interesa no hay resguardo de medidas importantes en algunos locales comerciales etcétera don Aníbal estaría dando la palabra por favor esperemos que una parte de la primera pregunta no se escuchó muy bien pero con relación a las familias te puedo comentar que tenemos al día de hoy en todo este ciclo de la enfermedad hemos tenido entre 40 y 45 familias que han sido afectadas por la enfermedad ya dando un total de alrededor 153 154 personas tanto personas COVID positivas como los casos probables que han tenido que aislarse con ellos ya son 154 personas aproximadamente ¿vale? eso por la parte estadística transformé la presentación en un PDF para que pueda enviarse a ustedes así que no hay ningún problema en enviársela yo ya se la envié a Fabián así que él podría ya que tiene sus mails o si quieren podría enviársela también a Carolina para que ella por media por flujos formales se las envía a ustedes ¿les parece? Está bien muchas gracias Jorge para complementar lo que dice el doctor Urrutia nosotros estamos preparando un informe en donde estamos haciendo el historial de los pacientes para dividirlo en grupo etario un poco a contar la historia de donde pudo prevenir el contagio si existe o no existe trazabilidad porque en algunos casos si tenemos trazabilidad y en los otros se perdió dado que está indeterminado donde podría haberse contagiado y ahí en eso de informe más detallado te vamos a señalar como estos datos que son más más específicos para que ustedes también los puedan colaborar y lo puedan ver y en alguna otra instancia de estas mismas sesiones lo podamos discutir con ya el documento elaborado ¿ya? eso está en proceso en proceso con respecto a la segunda pregunta que hiciste la vamos a comentar cuando le toque a la doctora Carla hablar respecto al tema ¿ya? si hay más dudas más consultas referentes al tema presentado si no para pasar con el doctor Cornejo que está también a la espera por acá por acá señorita don Aníbal le escuchamos presidente la verdad don Aníbal yo quería preguntarle al doctor Jorge Orrutia por ¿cuántos tenemos contagiados hoy en la comuna y cuántos hay en la residencia? ya que él está tocando el tema de los del tema de los de los contagiados que han habido en la comuna y todo ese tema ¿cuántos contagiados hay hoy aquí en la comuna y cuántos tenemos en la residencia sanitaria? Jorge doctor doctor Urrutia está con Carolina también ya Carolina Ramírez por favor doctor no sé quién te lo responde esa información debiéramos manejarla ahí con los dos Carolina el micrófono por favor Jorge también tiene apagado el micrófono no logramos escucharlo tenemos problemas para escuchar ¿puede repetir la pregunta por favor? que ¿cuántos con COVID tenemos hoy día en la comuna y cuántas las personas no hay mala señal no se escucha pregunta con señal Lúñez ¿cuánto con COVID hay hoy día en la comuna y cuánto hay en la residencia sanitaria? eso es lo que está preguntando el concejal Lúñez doctor Rutia o Carolina si puede responder eso o no escuchan al día de hoy tenemos 10 casos activos son 8 específicamente que están con COVID positivos y de ellos son 2 pacientes que habían estado hospitalizados y que la cuarentena se prolonga 14 días más sobre los primeros 14 días así que son personas que están en la cuarentena un poco más prolongada así que son en total 10 personas que tenemos en cuarentena en estos momentos y en la residencia sanitaria tenemos 2 personas ingresadas al día de hoy para complementar lo que dice la caro hoy día mandamos el reporte el primer lo que se las hago llegar yo todos los días a ustedes por whatsapp ahí aparece la definición de casos activos casos sospechosos y casos probables para que ustedes lo vayan siguiendo ya ya alguna otra pregunta para pasar para que le demos el pase al doctor cornejo que hoy día amablemente accedió a acompañarnos a esta sesión de consejo carolina mira para simplemente para aclarar un poco más de cuando carolina con el doctor rucha planteaban digamos o mostraba el gráfico en qué momento en qué momento nosotros hemos estado en el pic o todavía creen ustedes como profesionales de la área que no hemos llegado aquel pues están variables digamos porque hemos tenido dos subidas importantes digamos hemos vuelto en algunos dos, tres, cuatro días a tener cero contacto cero contagio perdón pero cuando uno se empieza a preocupar también cuando las medidas del gobierno digamos empiezan a anunciar desde paso a paso quizás nosotros no estamos ajenos a aquello tenemos que empezar a pensar estamos en condiciones de empezar a dar paso a paso o solamente eso va a empezar por las comunas o por la parte del país donde empezó primero digamos estos contagios la pregunta en el fondo mía hoy día estamos nosotros creen ustedes no sé en el pic de la de esta enfermedad en la comuna encontré estos resultados ahí está un poco mal de señal pero no sé si captaron la pregunta sino para ayudarles ahí chicos pudieron captar la pregunta están con problemas de señal en el salón de las artes si correcto si nos puedes repetir caro bien breve porfis lo que pregunta el concejal el presidente de la sesión si es que el pic a nuestro criterio ya está o va a venir y cuándo se han generado los pic según nuestro según nuestro reporte ya para responder a su pregunta don fidel en general nuestros pic han estado dados al igual que la realidad a nivel nacional han coincidido mucho en las quincenas de junio con los pic más altos que tuvimos que como les digo el repito coincidió con la realidad nacional y también han sido estudios que se han hecho a una misma familia que a una misma familia por ejemplo nos ha salido con cuatro integrantes positivos que han llegado todos sospechosos y para poder nosotros ser un poquito más exhaustivos en la búsqueda se le ha tomado a la familia completa y han salido casos familias enteras contagiadas por eso algunos de los pic son como un poco más notorios y de seis personas habían cuatro en alguna oportunidad contagiadas ya con respecto a si estamos como listos o no creo que en navidad nosotros igual empezamos con un poquitito más de tardanza que el resto de las comunas y que a nivel nacional y este pic es difícil de poder mencionarlo nosotros pero creo que vamos con un poco de retraso así que no podemos determinar la misma realidad que se vive a nivel nacional es que vamos todos a la baja y que hay que ser como muy prudente con esto como les decía Carolina Pérez hace un momento la mayoría de nuestros casos han sido importados entonces sigue entrando gente siempre o manteniendo contacto con nuestra gente con otras personas de otras comunas y siguen llegando a los casos y con respecto a volver a esta nueva normalidad tampoco es una decisión que yo creo que nosotros como profesionales de la salud podamos tomar por lo que vi en las noticias ni siquiera el ministerio de salud fue convocado a esta mesa COVID para poder determinar una nueva normalidad o para poder volver como se hacía antes las cosas así que yo creo que es muy prudente seguir esperando un poco esto y yo por mi parte no le daría el pase a volver a los colegios ni nada así todavía pero creo que no es una decisión que pueda tomar yo personalmente sino que hay expertos en este nivel nacional que nos van a dar directrices sobre cómo actuar también para destacar quiero destacar que hay nueve familias dentro de todo el ciclo de la enfermedad son nueve familias que dentro de su grupo familiar hay más de seis personas ya que eso igual es importante en nueve familias recaen 54 personas de las 154 como total representando en nueve familias el 35% del total de navidad entonces eso igual es importante tenerlo en consideración ya los los PIC que hemos tenido también se asocian a una mayor cantidad de personas en el grupo familiar lo que aumenta la cantidad de contagios ¿ya? Presidente yo le quisiera consultar a Jorge o a Carolina Ramírez territorialmente ¿dónde se nos ubican la mayor cantidad de casos? Don Lautaro Don Lautaro ¿cierto? Sí Don Lautaro como presenté en la infografía la mayor cantidad de casos está asociado al valle ¿ya? A Rapel y San Vicente específicamente ahora la mayor cantidad de grupos familiares afectados las tiene el mar ¿ya? Para que lo tengan en consideración que casi todos se distribuyen casi todos están en la vega de Pupuya ¿ya? La mayor cantidad de los casos que hemos tenido son entre la vega y Pupuya y la boca hemos tenido algunos pero podríamos dejarlo como en tercer lugar pero como le digo la mayor cantidad de casos están en el sector valle y la mayor cantidad de grupos familiares están en el sector mar bien consejala Priscila por ahí está pidiendo la palabra sí dos cosas primero Carolina bueno buenas tardes chiquillos no había saludado a la gente de salud primero consultar Carolina si efectivamente a todas las familias que en algún momento han sido afectadas han estado en cuarentena se le han entregado los apoyos que en algún momento se pidieron que se entregasen que esto es en relación a la canasta familiar para que no tuvieran que estar saliendo no tuvieran que estar pasando necesidades la gente y también los útiles de aseo no sé si fueron entregados al 100% de la gente que efectivamente fue contagiada y lo segundo saber específicamente por qué hoy día todavía no han podido estar trabajando en la infraestructura nueva del Cefams y en qué están topando porque creo que también es complejo lo veo que están ahí en el auditorio parece no sé dónde están pero están como hacinados y en verdad al final creo que pueden estar ocupando esas instalaciones y si es necesario hacer más gestiones o ver qué es lo que pasa por qué no se pueden cambiar luego Presidente para responder a las otras consultas y los dejamos en varios para que avancemos en la presentación tengo notas las dos preguntas que hizo la concejala Priscila que la podemos responder después con la información que tenemos al respecto ¿me parece? para que podamos avanzar ¿estamos de acuerdo consejala? para poder tener el hilo conductor de los que vamos presentando y al final abordamos esas temáticas de las canastas familiares que igual es la coordinación con Dideco bien adelante ya para seguir entonces vamos a darle el pase al doctor Cornejo que nos acompaña hoy que nos va a contar un poco el trabajo que hemos desplegado en conjunto en la comuna los inspectores que están a cargo de su área y el punto sanitario Doc si se puede contactar conectar lo veo con el micrófono silenciado ¿no? ahí sí ahí sí hola buenas tardes buenas tardes me disculpan pero ando en terreno así que estoy estoy encerrado en la camioneta en este en este rato lo que les puedo contar es que con el equipo de salud de de navidad de equipo completo venimos trabajando desde un comienzo en en distintas acciones de de manera de enfrentar de la mejor manera todo lo que lo que ha estado ocurriendo yo he sostenido varias reuniones presenciales incluso con con el equipo con parte del equipo con el equipo completo hemos definido varios cursos de acciones a seguir yo se lo he dicho personalmente a ellos están haciendo muy muy buen trabajo desde el principio esto que que se implementó hace poco a nivel nacional la nueva estrategia de TTA que se llama que TTA trazar y aislar la vienen haciendo localmente con recursos propios desde un comienzo y eso si bien es cierto a ustedes les puede parecer un alto número de casos que tienen dentro de la provincia creo que no ha sido tan elevado producto justamente del trabajo local que se ha venido realizando las intervenciones oportunas son ustedes saben claves para poder contener el avance de la de la pandemia y eso se ha conseguido desde un comienzo cuesta mucho también lo saben ustedes luchar alguien lo mencionó delante contra el tema cultural del no uso de la mascarilla de no juntarse con los familiares con los amigos eso ocurre en todos lados probablemente en sectores de estas características está más arraigado todavía y eso dificulta el trabajo que se hace sin perjuicio de eso yo creo que la cifra igual de alguna u otra manera acompañan bastante nosotros como autoridad sanitaria tenemos en este minuto un funcionario municipal en comisión de servicios hay dos funcionarios que se dedican prácticamente de manera exclusiva a la barrera sanitaria que hay en Rapel de Navidad con un sistema de turnos de lunes a domingo y dos funcionarios más que están apoyando en otras actividades de fiscalización sin perjuicio de que nosotros desde nuestra oficina también hacemos este trabajo fundamentalmente lo que tiene que ver con fiscalizaciones de cuarentena en términos generales no hemos tenido mayores dificultades yo al contrario creo que hemos tenido un tremendo apoyo de parte del municipio en todos sentidos fueron uno de los primeros en colocar funcionarios a disposición de la autoridad sanitaria y obviamente eso se agradece muchísimo quedo atento a las dudas o consultas que puedan tener doctor cornejo Fidel Torre para acá en cuanto digamos al control sanitario uno ve que efectivamente hay un tremendo esfuerzo del equipo de salud y también hay incorporada a carabineros digamos que ha tenido que estar con los pocos pocos personal que tiene en la comuna ha tenido que estar ahí de punto fijo desde las nueve de la mañana creo que hasta las nueve de la noche aproximadamente pasando frío que se yo con lluvia en algún momento hoy día menos más se le logró y vamos a implementar con un container para su refugio pero quizás no es responsabilidad suya doctor pero lo que yo digo la responsabilidad a quien corresponde en cuanto al toque de queda uno sabe que después que se levanta la caceta el control sanitario en estos lugares tarde en tarde después del toque de queda empieza a ingresar gente y no sé cómo vendrán con salvoconducto me imagino pero quedamos con la tremenda exactitud si efectivamente es así o no insisto no es responsabilidad suya pero quizás se hubiera hacer las coordinaciones de alguna forma para de vez en cuando digamos quedarse quedarse a fines de semana largo quedarse un poco una hora dos horas más en algunos lugares para hacer esa fiscalización que yo creo que efectivamente también debiera darlo digamos un resultado positivo ya que en la comunidad hay mucha segunda vivienda estos últimos años se ha crecido enormemente en cuanto al tema turístico que la gente quiera también arrancarse un poco del encierro de la cuarentena y venir a tomar un poco de aire libre como tiene la comunidad no sé si usted digamos puede hacer algunas gestiones como autoridad sanitaria para ver si puede mejorar aquello don Fidel mire siendo bien sincero en relación al toque de queda o a la fiscalización durante el horario de toque de queda como autoridad sanitaria no tenemos ninguna competencia eso es materia exclusiva de carabineros el control en ese horario distinto es si pudiera en ciertas situaciones puntuales extenderse la participación del funcionario que está en comisión de servicio en el control de la barrera ya perfecto pero lo que tiene que ver con el horario de toque de queda que a contar de las 10 de la noche es de exclusiva facultad de carabineros ahí nosotros no no tenemos ninguna participación por lo mismo porque como es horario de toque de queda son los funcionarios que están facultados para poder desplazarse en esos horarios los que tienen que hacer el control que son carabineros y no sé si eventualmente el ejército hará algún tipo de control pero ellos no están instalados de manera permanente en la en la comuna y en relación a la segunda vivienda esta sí es una actividad que 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 sin duda se debiera realizar la fiscalización pero también como lo hemos conversado con con el equipo de salud y con los funcionarios de comisión de servicio tiene que hacerse acompañado por carabineros por la sencilla razón que ellos son los únicos que pueden determinar cuál es el domicilio original de la persona que está en la vivienda equitiva si por plantearlo de alguna manera sencilla si llega un funcionario de la autoridad sanitaria en comisión de servicio o lo que sea la ese funcionario no va a tener como establecer que la persona que está ahí que primero hay que identificarla tiene su domicilio realmente ahí o en otro lugar de acuerdo a una base de datos que para esos efectos solo maneja carabineros ese es un tema que hay que para poder hacerlo bien hay que coordinar con ellos las fiscalizaciones lo otro es hacer fiscalizaciones aleatorias y tratar de ir levantando alguna información de si hay gente que está o no está si aparece desaparece lo mismo pasa un poco en la barrera la barrera no hay muchas facultades de control nosotros no tenemos facultades para devolver personas que por alguna razón no pudieran ingresar a la comuna solamente si la situación lo amerita iniciar sumario sanitario pero quien devuelve en la barrera sanitaria también es carabineros de acuerdo a las facultades que ellos tienen bien doctor gracias doctor ¿Don Fidel? ¿Don Fidel? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Carolina Adelante Marcela Marcela Adelante Don Fidel mire como complementando un poquito las palabras del doctor Cornejo también nosotros con los funcionarios en comisión de servicio ellos han creado un plan un plan de acción para el trabajo ¿Ya? Donde contempla donde contempla las fiscalizaciones que habla el doctor Cornejo donde contempla también el tema de las fiscalizaciones en las segundas viviendas y como él bien dice ha habido también conversaciones con el teniente de carabineros Don Jaime Quilobran para que ellos también nos puedan apoyar porque como yo se los he mencionado varias veces ellos también están con un contingente de carabineros más bien bajo entonces también eso ha sido dificultoso para poder acompañar a los de la comisión entonces por lo mismo se creó este plan estratégico que tiene que ver con las actividades que ellos van a realizar que son el tema de las fiscalizaciones del uso de mascarilla de los espacios públicos del tema de los funerales de los velorios el tema de la segunda residencia ¿Ya? el tema específico en el punto sanitario el tema de los locales comerciales o sea todo eso está en un plan de trabajo en el cual ellos tienen una planilla donde van y comparten con el doctor Cornejo y ahí también se hacen las fiscalizaciones a las cuarentenas ¿Ya? o sea todo eso está en un plan de trabajo que tenemos en conjunto y que el doctor Cornejo también en la última reunión lo acordamos que así fuera para tener mayor claridad de las cosas que se estaban haciendo y tener un catastro y un registro eso como para complementar Gracias Carolina Marcela disculpa Señor presidente Don Aníbal una consulta chiquitita a la señorita Carolina o al doctor Cornejo por este otro lado por el lado de Litueche San Vicente se nos está adentrando la gente a la comuna a nosotros por ese lado ver la forma de poner también un control porque por ese lado se está entrando por el lado de Litueche está entrando mucha gente aquí a la comuna ver ese tema el doctor o la señorita Carolina si pueden conversar en alguna oportunidad con las autoridades que les corresponde para ver si se puede poner un atajo ahí en Litueche o en San Vicente no sé a dónde allá en Palabra Platina por allá se entra toda la gente a Turrocana allá por este sitio eso sería nomás señor ministro Carolina doctor no sé si usted puede responderle al consejal digamos de su inquietud o Carolina porque entendemos digamos que al parecer se cuenta con poco personal para hacer este tipo de fiscalización pero también yo creo que es bueno es bueno decirlo que no se puede hacer y por qué no se puede hacer por falta personal que no nos corresponde para que el consejo municipal también se quede con la claridad de dónde vienen las responsabilidades que no solamente es de la municipalidad de Navidad de su consejo de su administración de su equipo de salud sino que también es que tiene que en su momento digamos tomar la responsabilidad que corresponden al gobierno regional ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor Lo que pasa es que justo está lloviendo torrencial y como le dije estoy en la camioneta así que pero pero escuché bien la instalación de un nuevo punto de control la verdad es que me atrevería a decir que por el momento no es posible realizarlo ¿ya? Muy bien en este minuto hay funcionando dentro de la provincia dos, tres puntos de control sanitario que uno es el derrapel de Navidad que está desde el 24 23 24 de marzo digamos hay uno en que está desde la misma fecha y en Pichilemu se instaló mucho después ¿ya? Ahora las autoridades regionales priorizaron estos dos puntos porque son con la quinta región y con la metropolitana entonces ese fue el criterio principal para ubicar ahí esos puntos además de las solicitudes que hicieron los respectivos alcaldes tanto Don Horacio en Navidad como el alcalde de Licueche en su momento y también ha tenido dificultad en mantener estos puntos funcionando por la escasez de funcionarios no solo de salud sino que como se mencionó hace un rato de carabineros o del ejército el punto de que el entero en este minuto no está con carabineros está solo con personal del ejército por la escasez de personal ahora uno debiera entender que la gente que entra por el lado de Licueche para venir de esta región primero tuvo que ingresar por el lado de Quelentaro por lo tanto ahí ya se produce un primer control de verdad tampoco es una decisión que pase yo creo que ni siquiera por la Seremi de Salud poder instalar el punto porque si no hay apoyo de la de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales no tiene ningún sentido instalar funcionarios de salud o de la autoridad sanitaria porque no lo va a respetar absolutamente nadie sin duda que tiene que ser un trabajo coordinado para que tenga buen resultado ¿algún concejal alguna duda? o pasamos al punto siguiente y vamos liberando quizás Carolina algunos profesionales que vayan cumpliendo ya con su entrega de información no sé si podemos seguir con el doctor quisiera hacer la consulta en cuanto a la fiscalización de los inspectores digamos en el uso de la mascarilla por ejemplo ¿creen que hay algunas infracciones han hallado algunas partes fue una medida aceptada tomarla o solamente se tomó y no se está cumpliendo digamos con la gente y también no hemos hecho quizás pregunto una buena fiscalización de esta medida doctor el uso de la mascarilla por parte de los funcionarios en comisión de servicios se comenzó a fiscalizar hace muy poco porque no existía ninguna disposición del ministerio de salud que obligara al uso de la mascarilla en espacios abiertos o en la vía pública lo que había era solo para espacios cerrados donde estuvieran presentes de manera simultánea 10 o más personas y eso era lo que se fiscalizaba cuestión que tenía un bajo número de incumplimientos no había para empezar porque la mayoría de los locales tipo supermercado por ejemplo que ustedes no tienen grandes supermercados el más grande ya saben que es la foresta probablemente el único que podía haber más de personas de manera simultánea en lo otro generalmente habían cuatro tres cinco personas por lo tanto de ese punto de vista ni siquiera eran fiscalizables menos podían ser sancionados pero si se observaba un cumplimiento de parte de las personas en ese sentido como después se modificó la exigencia ahora el uso de mascarilla es obligatorio a todo evento eso significa que las personas que están en la vía pública que están en un espacio público que están en un espacio abierto cerrado independiente del número de personas tienen que estar haciendo el uso de la de la mascarilla y eso si se está fiscalizando yo recibo el reporte diario de los funcionarios en comisión de servicio pero a la fecha no hay incumplimiento doctor ahora eventualmente eventualmente pudiera haber algún incumplimiento pero si la persona se le puede hacer entender en el momento que tiene que hacer uso de la mascarilla es mejor ir por la vía de la educación del convencimiento que de la sanción dígame doctor la gran duda que me asalta este minuto es cuando el consejo municipal digamos aprueba el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos y vías públicas y usted o sea estoy entendiendo que usted dice que esa ordenanza estaría mal tomada y que no 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 daría resultado porque no se fiscalizó porque estaría mal hecha no 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 porque la ordenanza que yo le hablo es de la ordenanza que aprobó el consejo municipal donde donde la el uso de mascarilla era obligatorio en los en todos los espacios públicos y vías públicas don fidel si tiene toda razón y otros otros municipios han hecho lo mismo porque lo que han hecho los municipios ha sido regular lo que no fue regulado por el ministerio de salud el ministerio de salud no reguló desde un principio el uso de mascarilla en espacios públicos en la vía pública solo lo hizo en las condiciones que yo le había mencionado por lo tanto los municipios quedaron con la facultad a través de sus ordenanzas regular lo que el ministerio no consideró lo que ocurre es que esa ordenanza no es de fiscalización de los funcionarios en comisión de servicios sino que de inspectores municipales ya perfecto por ahí te voy entendiendo pero cuando se dicta la nueva resolución del ministerio de salud que es la 520 no me acuerdo la fecha exacta del 11 8 entre el 8 y el 11 de julio por ahí de artigo recoge lo mismo que ya estaba en las ordenanzas municipales y por ser una resolución tiene un rango jerárquico superior a una ordenanza por lo tanto ahora eso es fiscalizable además por carabineros y por funcionarios de la autoridad sanitaria es decir por nosotros o los funcionarios de la comisión de servicios que tienen esa misma categoría lo que no significa que lo otro no haya sido bien implementado al contrario se hicieron cargo de un vacío que había por llamarlo de alguna manera bien doctor gracias podemos ir avanzando Carolina siempre y cuando el consejo no tenga más dudas consulta al doctor porque entiendo que también Carolina podríamos ir liberando a los profesionales que ya han dado su exposición para que tomen digamos sus labores normales si yo no sé si hay mayor pregunta respecto a la temática que abordamos si alguien más tiene dudas y agradecer de antemano la presencia que el DOCS haya dado el tiempo de poder acompañarnos en esta sesión si está bien bien me parece que no hay más dudas también como presidente de este consejo del día de hoy quisiera agradecerle digamos por la muy buena participación y ayudarlo cada día más a tener claridad en cosas que van apareciendo que son tremendamente complicadas en algunas oportunidades de entenderla y poder transmitir la buena forma a nuestra gente así que por eso gracias doctor gracias a ustedes por la invitación y yo me despido tengo que seguir con mis funciones estamos atentos a cualquier solicitud buenas tardes agradecido muchas gracias continuamos Carolina ya continuamos entonces con el tema tres la doctora Carla Valdivia quien asumió el rol de médico a cargo de la emergencia nos va también presentar algunos alineamientos generales y luego viene el doctor el doctor Jonathan que nos va a hablar específicamente de su respiratorio doctora Carla te damos el pase muchas gracias saludos al consejo voy a tomar primero un tema pendiente que era la pregunta del consejal olivares con respecto al tema de la transición la verdad es que la información para nosotros tampoco ha sido tan adecuada más allá de los documentos que se nos han hecho llegar la transición está pensada principalmente en localidades en cuarentena las cuales no incluyen a navidad que tiene que ver con un proceso de transición gradual que se vea a través de diferentes criterios los pasos que tiene que ver con la ocupación de camas UCI la red comunal que es la red que es como la capacidad de contagio de una persona a otra del COVID la tasa de proyección de casos activos que debiese disminuir a la baja y la positividad regional eso apunta en general al modelo de transición por lo tanto no nos afecta en mucha gran medida porque el primer paso principal es el tema de la apertura gradual y el libre tránsito nosotros actualmente además de tener órdenes de no utilizar áreas verdes y no usar los espacios de paseo al lado del mar no tenemos una restricción del tránsito diario de las personas como ocurre en cuarentenas donde uno tiene dos días para salir y eso incluye dos días para comprar pan en esos dos días uno tiene que ir al médico en esos dos días a la semana se tiene que restringir para todas las cosas lo que sí está abierto de forma un poco más importante son las reuniones en un paso más adelante con primero 10 personas y estas reuniones solamente extenderlas de lunes a viernes y luego extenderlas los fines de semana y con respecto a los hay cuarentenas que van a mantenerse permanentes como los toques de queda los ELEAM y los CENAM donde también van a tener restricciones para la atención o para recibir gente los mayores 75 se mantienen en cuarentena los 14 días en contacto estrecho se mantienen en cuarentena y el énfasis acá es el uso de mascarilla que creo que esa va a ser principal parte de nuestra nueva realidad y nuestro énfasis mayor que se va a estar viendo con la discusión del uso adecuado de la mascarilla entendiendo siempre que la vía de contagio del COVID es a través de gotitas que salen de la boca y de la nariz cuando tosemos estornudamos y hablamos y ingresan por los ojos por la nariz y por la boca no por otras partes entonces entendiendo eso la forma de utilizarlo y requiriendo es el uso de la mascarilla en los lugares que uno comparta con otras personas eso por lo tanto todo va a tener que ser evaluándose con el tiempo con respecto a lo mismo las primeras partes no nos afectan a nosotros y después las reuniones mayor a 10 personas pero como ustedes sabrán acá la gente se reúne de repente para los fines de semana y no tenemos una forma de restringirlo así que en realidad si nosotros vemos dentro de esta curva lo más probable es que estamos como en la etapa 3 que es como de preparación porque no tenemos restricción dentro de la coma en ese sentido quería aclararlo un poquito y los temas permanentes se mantienen como permanentes Carla una consulta no sé si si te estuvo la que lo lo mencionaste o fue Carolina se habló de que los casos que hemos tenido aquí en la comuna son por importación dentro del seguimiento que ustedes han hecho a los distintos casos esa importación ¿de dónde viene? la verdad es que no tengo el dato preciso pero en general son como de la quinta región hemos tenido algunos casos principalmente pero la importación y de Santiago porque al fin y al cabo igual hay gente que recibe o se junta en alguna parte con alguien de otra región y pueden no necesariamente juntarse en la casa de acá sino que a veces ellos juntarse en otro territorio que no están en cuarentena y luego devolverse acá a su casa y finalmente contagiar al resto de las personas en teoría por el movimiento principalmente sí pero no hay una claridad plena de acaso de dónde surgió hay algunos pocos que tenemos trazabilidad que decimos no justo Pepito fue y tenía síntomas y después a los dos días le dijeron que era positivo y pasó a la casa de tal amigo a tomar 11 y ahí pero son poquitos en realidad y lo otro que quería aprovechar de establecer es que el número de casos positivos no son tan importantes como el número de viviendas y familias positivas yo puedo tener seis personas positivas en la misma casa y en realidad a mí no me afecta si estas seis personas estuvieran distribuidas en diferentes casas yo me alarmo más y entonces el número de personas en general es un número alarmante pero no es tan real como el número de viviendas ¿ya? y por eso nuestra búsqueda activa que es una que era algo que habló la Carolina al comienzo de un nuevo sistema de búsqueda en localidades se refiere al número de viviendas afectadas y en localidades más pequeñas al número de personas afectadas donde uno podría hacer una búsqueda más activa pero todo depende finalmente de nuestro censo poblacional y de nuestra localidad todo lo que nosotros vemos y nuestras estrategias están apuntadas como a nuestro tipo de población que es bien diferente dependiendo de la localidad en la que nos enfrentemos ya dentro de los casos generados en la en la vega de Pucuya no hay ningún grado de relación con el funcionamiento de la olla comunes en Pucuya la vega de Pucuya hasta el momento no no hemos demostrado que haya sido por el funcionamiento de la olla común incluso fue a fiscalizar bueno el doctor Cornejo ya no está pero los fiscalizadores también fueron el CESPAM también se acercó hacia allá se le entregaron los implementos se le educó como tenía que realizarse y se educa a la población de cómo acercarse también a la olla común en realidad es más beneficio que costo entonces no ha sido en realidad incluso los casos que han sido siempre se pregunta por el tema de la olla común y la verdad es que la gente ha sido súper cuidadosa de si tiene síntomas no acercarse porque es una iniciativa que claramente no quieren perder ya igual agregar Carla que respecto a ese punto en general hubo un rumor como en las redes sociales de que había un foco ahí se descartó la persona que estaba en contacto directo con la olla común no tenía no estaba contagiada y se fiscalizó oportunamente así que quedó más que nada en un rumor de redes sociales más que en algo comprobado 100% sí ahora lo que les quería hablar un poco era con respecto a las urgencias como sabrán ahora soy la médica encargada de la emergencia también nosotros trabajamos con urgencia y Marcela va a hablar un poco más de la dinámica de los sectores con respecto al tema de urgencias como sabrán desde el comienzo tenemos una urgencia respiratoria y una urgencia no respiratoria en la urgencia tenemos dos equipos separados TENS en una urgencia que no se juntan con los TENS de la otra urgencia conductores de una urgencia y conductores de la otra y médicos también que están separados es decir y aprovecho la oportunidad de transparentar lo difícil que ha sido esto para los equipos los médicos trabajan en el sur no respiratorio 12 horas y 12 horas si tienen libre libre y los turnos de la urgencia respiratoria por también decisión de ellos ellos tienen 4 turnos de 12 horas y 4 turnos libres ¿ya? y además tenemos turnos los médicos de las ambas urgencias tienen turnos nocturnos de llamado por si algo llega a pasar en cualquiera de las dos urgencias y los TENS están con turnos de 24 horas y los conductores están con unos turnos de 12 horas la verdad es que ha funcionado súper bien la dinámica es la adecuada es la solicitada y nosotros simplemente antes de las solicitudes del ministerio de salud hemos tenido cuando tuvimos algunos brotes de los funcionarios los TENS en realidad lograron hacer igual los turnos porque lo que hacemos finalmente es proteger tanto la población como a nuestros funcionarios intentando y evitando constantemente la mezcla de los equipos además de ingreso en el CESPAM independiente de lo que venga la persona se le realiza un triage y se le hacen preguntas para ver si el paciente pudo haber expuesto a un COVID positivo y eso nos permite que tengan una si requieren una evaluación previa por el subrespiratorio se realice y que ingresen y que el médico que los reevalúe sea médico trabajador social o psicólogo o quien sea tenga la tranquilidad de que la persona no ha sido expuesta y también protegemos los espacios donde nos relacionamos con los funcionarios es súper importante también esclarecer que se han hecho cambios como el tema de los comedores que eso era nuestro punto crítico y ha mejorado bastante y finalmente lo que genera es en la población que asiste así como también a los funcionarios una tranquilidad laboral que no se tenía antes así que eso es como lo que puedo hablar de las urgencias ya en general tenemos hartas personas desplegadas en esa estrategia pero la verdad es que podemos decir muy orgullosos que ha funcionado bastante bien lo que refiere a ambas urgencias Presidente Carla una propuesta técnica que quisiera aprovechar de que me ayudas a resolverla está esto de que se ha indicado en los últimos días de que la pandemia se volvería endémica me podría yo he googleado he buscado un poco pero no no entiendo por así decirlo por qué se está resaltando tanto esa condición qué implicancias tiene lo que en términos generales vamos a depender completamente ahora sí que de una vacuna que por lo tanto que se va a estar generando constantemente como una enfermedad que ya hemos tenido pero igual quisiera ver si me puede aclarar esa condición de la pandemia ese cambio cómo repercute en cosas más prácticas y yo por eso a propósito de tu intervención yo por eso adelante preguntaba de que si es que podíamos saber el número de familias que han estado en cuarentenas preventivas o en cuarentenas obligatorias por lo mismo que tú indicaste y también porque en mi entender yo sería algo que lo difundiría también en el sentido de insisto yo creo que se ha invisibilizado la pandemia en la comuna en algunos aspectos se ha creído que poco menos que no no hay una presencia sustantiva que a todos nos amedrente o nos haga tener mayor concientización del proceso que estamos viviendo y sin duda alguna sería cosa distinta decir no sé solo para mostrar ejemplos han habido 100 familias que eso implica que se llegó a una cifra de alrededor de un 10% de la población de la comuna que sí estuvo en cuarentena etcétera así que también comparto esa apreciación tuya y creo que va a ser importante tener esa información y con respecto a las urgencias y a propósito de lo que está pendiente quiero también consultar de cómo se va a una eventual nueva etapa yo he quedado corto no recuerdo lo que se nos informó en las últimas sesiones pero hace rato no lo tocamos también aprovecho de preguntar a propósito de las nuevas instalaciones y el nuevo equipamiento que va a traer para el tratamiento de la urgencia el nuevo CESFAM también aprovecho de consultar en qué está ese proceso cuándo eso va a estar operando cuál es la situación actual etcétera así que y gracias Carlos por la información la última consulta la respondemos en conjunto a lo que le vamos a responder a la concejala Priscila ya ahí le vamos a contar gracias Carolina lo respondo a hacer un alcance hacer un alcance Carlita que se nos quedó fuera las urgencias dentales que también se están atendiendo urgencias respiratorias urgencias no respiratorias y urgencias dentales con respecto a lo que refiere a la nueva endemia entendamos que en un comienzo el virus viene de un país alejado del resto del mundo y finalmente la razón por la que nos contagiamos el resto del mundo fue por esta globalización y llegó a los países entendiendo que incluso el primer caso de Chile fue importado efectivamente por un médico que venía del Medio Oriente o de esos lados entonces lo que ahora está produciéndose es que la endemia es que yo ya no tengo casos de afuera sino que todo esto se está produciendo dentro del mismo territorio ya entonces esto vuelve a surgir ¿cuál es el tema? y también quiero hacer la aclaración y quiero que todos comprendamos lo que está pasando en este momento es que los anticuerpos que se están generando primero no toda persona con COVID genera anticuerpos segundo una persona con COVID con anticuerpos puede que se contagie de otro COVID que tiene un epítope diferente por lo que van mutando los virus tercero hasta el momento los anticuerpos han dicho que funcionan por unos tres meses y que después de esos tres meses uno podría recontagiarse y entender que hay gente que ha sido y sobre todo los niños después de 14 días de cuarentena han tenido un recaimiento con el tema de los síntomas cuando damos de alta que también puede ser una pregunta que puede responder Jonathan después pero en general ya no se usa la PCR para el tema de la alta que es algo que exigía mucha gente que al día de hoy jefes de trabajadores lo están solicitando no se está utilizando porque lo que en realidad sabemos es que a los 10 días 10 a 14 días la persona después del inicio de los síntomas deja de contagiar así que no es un buen criterio y el PCR puede estar positivo hasta el día 20, 25 y eso no significa que la persona esté contagiando así que la verdad es que no tenemos claridad tampoco con respecto a cuál va a ser la utilidad de la vacuna cuántos anticuerpos van a generar en los linfocitos y esos anticuerpos van a durar por cuánto tiempo en la sangre y si eventualmente pueden generar un efecto rebaño con la población por lo tanto lo único que nos queda hacer es irnos adaptando a las necesidades de la gente y a esta nueva normalidad que tampoco es tan real la verdad es que hemos demostrado que hemos podido mantener enfermedades crónicas a raya manejándolas de otra forma ¿ya? y creo que eso es lo que va a apuntar después pero lo que nos colma el tiempo en este momento es asegurar las estrategias de testeo tras habilidad y aislamiento para que podamos luego soltar un poco las riendas de que esto ya se mantiene y luego poder ahondar un poquito más en el resto de nuestros pacientes crónicos pero no los hemos dejado de lado en ningún momento que eso también va a explicar una Marcela muchas gracias Carla igual también hay que considerar a lo que dice Carla que el virus también ha presentado algunas variaciones dependiendo del país con presentaciones de síntomas presentaciones de mutaciones si se puede decir así que hacen de que se adapte al territorio en el que está entonces eso también lo hace en la condición de endemio eso gracias Carolina estaríamos claros en ese punto ¿verdad? Carolina ¿cuál sería lo que debiéramos continuar con el con el doctor Jonathan? Carolina Presidente aprovechando para hacer un comentario solo para que no se me quede la idea pero solo lo dejo sobre la mesa pero esto mismo que estábamos hablando que es un concepto técnico pero que a primera luz la aclaración que me dio Carla como que ahí pude entender completamente el concepto no sé pero creo que también es importante tal vez es que en algún momento hay tiempo seguir haciendo lo que ustedes ya han hecho en algunas materias como de de educación sobre la salud donde estos conceptos que es mismo endémico o debieran ser conceptos que tal vez deberíamos estar más familiarizados como sociedad pero de pronto aparecen solo en este contexto y la verdad es que también se está haciendo cada vez más necesario ver cómo se puede contribuir a la educación sobre la salud y a tener más claridad sobre conceptos que se ven en televisión pero en televisión o en los medios de comunicación no se toman el tiempo como de explicarle a la gente sobre todo a la gente como en nuestra comuna que tragan televisión tragan televisión y es como el gran medio de comunicación masiva al cual uno accede al no haber radio o otras plataformas que a uno le permiten informarse de mejor forma así que eso gracias bien le corresponde al doctor Aldana ¿está conectado al doctor Aldana? sí acá estoy dale Jonathan yo no te presentaba así que ellos no te conocen para que tú te presentes ya mi nombre es Jonathan Aldana soy uno de los médicos que hace vida en la urgencia respiratoria del CEFAM Vallemar Navidad específicamente ingresé a trabajar en la comuna el pasado 21 de marzo día en el cual se aperturó o se habilitó el espacio de la urgencia subrespiratoria nace la idea de dicha urgencia para poder hacer una cobertura en relación a la población laboral ya identificar a cada una de las urgencias para protección de cada uno de los trabajadores como lo comentó Carla anteriormente la urgencia respiratoria cuenta con sus TEMS personal de aseo incluso los choferes en la urgencia no respiratoria está dada por los médicos psicólogos matrona urgencia dental la función de la urgencia respiratoria ha sido un trabajo bastante bastante arduo en compañía de todo el equipo de salud incluyendo a la jefa Carolina Pérez nosotros hasta la fecha hemos estado identificando cada uno de los casos ok las medidas que se han implementado es la identificación de personas que posean uno o más signos respiratorios los cuales lo identifica la TENS o el TENS de triage automáticamente pasa a la urgencia respiratoria para hoy día 21 de julio hemos tomado un total de 210 muestras si bien es cierto los casos acumulados que lleva la comuna de navidad han sido 68 de los cuales tenemos en la actualidad 8 casos activos 6 en reposo domiciliario y 2 en la residencia sanitaria en lo que respecta a la tasa de fallecidos tenemos una única fallecida que fue en el hospital de Rancagua la paciente ingresó por una patología muy aparte luego se le diagnosticó COVID-19 en dicho hospital y lastimosamente no pudo salir considero que el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy ha sido un excelente trabajo por lo cual les agradezco a cada uno su apoyo porque los casos de mayor complejidad en la comuna incluyendo el fallecido solamente hemos tenido 3 casos intrahospitalarios el restante ya está incluso fuera de peligro ya tenemos un paciente de licancheo y una paciente de las brisas que ya fueron actuados y están respondiendo satisfactoriamente el trabajo que hace la urgencia respiratoria va de la mano con la residencia sanitaria la residencia sanitaria está conformada por actualmente la doctora Florelli Pirela la enfermera maría carolina y tenemos ahora de turno a la Marlene la residencia se encarga de vigilar a los pacientes que están dentro de ella y prestan el apoyo en lo que respecta a las visitas domiciliarias de pacientes confirmados o pacientes sintomáticos así como también la toma de muestra los pacientes que van a control odontológico de igual forma tienen una previa evaluación porque si bien es cierto el odontólogo tiene un mayor porcentaje de contagio por el contacto directo con la cavidad oral y haciendo continuidad a lo que conversaban anteriormente en relación a los sectores con mayores casos como lo comentamos igual en reuniones anteriores acá el detalle siquiera ha sido la educación acá estamos hablando de un tema de conciencia ciudadana si bien es cierto don Daniel decía que una de las cosas que en la cual deberíamos buscar es en la educación créanme que hasta ahora se ha hecho todos los pacientes se les hace incluso un difusión por todos los medios de información pacientes que acuden a la consulta por la urgencia respiratoria se les entrega un sinfín de información tanto escrita como verbal y si la el gran porcentaje de la población actualmente está aterrorizado precisamente por los medios de comunicación en este caso la televisión pero aún así no tomamos conciencia de la severidad de lo que estamos viviendo hasta que no nos toca en un familiar o en nosotros en lo personal he tenido que he visitado incluso poblaciones en las cuales se ha evidenciado una mínima población una mínima cantidad de personas sin mascarilla es más difícil en pacientes adultos de edad avanzada porque son un poquito más cerrados por su formación su educación pero seguimos en pie de ello haciéndole entender a las personas que si nosotros no tomamos las medidas necesarias no tenemos para cuando hacerle fin a esta pandemia que puede ser endémica como usted lo decía la endemia no hace más que referencia a la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en un área determinada como Carla lo comentó anteriormente nuestro primer caso fue traído por una persona que viajó desde el medio oriente pero ya los PIC que se han dado a nivel nacional depende de nosotros como población ¿Alguna pregunta de relación a la urgencia respiratoria? ¿Colegues concejales alguna duda? No por acá muchas gracias presidente gracias también por la información que nos entregaba el doctor presidente sí don Aníbal me parece extraña la lo que está diciendo el doctor referente a que existen dos personas entubadas ¿dónde están esas personas? los pacientes teníamos tenemos a los dos pacientes en Valparaíso ¿ya? de hecho una de las pacientes de 61 años la cual se diagnosticó un día domingo recibimos resultados el día lunes se le hicieron incluso sus tres visitas domiciliarias y para el día martes en la primera visita en horas de la mañana la paciente presentaba signos de gravedad fue trasladada de inmediato en apoyo con la residencia sanitaria la paciente ingresó directamente al REAS pero gracias a Dios posterior a 14 días de evolución intrahospitalaria la paciente se encuentra muchísimo mejor el otro paciente es un paciente de licancheu estaba está igual en Valparaíso ok es un paciente con enfermedad renal crónica el cual adquirió el COVID en el hospital de San Antonio posterior a un traumatismo un politraumatismo debido a un accidente de tránsito el paciente fue dado de alta y dentro de las visitas domiciliarias en su seguimiento se determinó un día martes igual que el paciente tenía signos de compromisos por lo cual fue trasladado pero el paciente incluso está fuera de peligro se planteaba el alta para hoy día a las 5 de la tarde pero por su enfermedad base la enfermedad renal crónica en apoyo de hemodiálisis decidieron dejarlo y nos van a informar para cuándo sería su alta gracias doctor gracias por nada si a ver tengo una duda doctor pero la duda también es si corresponde a usted la pregunta de acuerdo digamos a estos 210 o 208 testeos que se han hecho ¿verdad? todo ello se han hecho de acuerdo al criterio médico de acuerdo a lo que dice la información que entregan diariamente digamos el servicio por supuesto ese criterio digamos doctor ha sido ha sido éxito no era necesario otro tipo de exámenes o no es necesario no hasta ahora todos los casos que se han identificado ha sido totalmente clínico y siguiendo las ordenanzas del ministerio de salud de hecho hemos tenido casos o familias contagiadas las cuales se encontraban incluso asintomáticas ok hemos tenido casos en los cuales pacientes presentan incluso síntomas gastrointestinal que guardan muy poca relación pero haciendo una anamnesis bastante profunda indagando dentro del núcleo familiar la salida las visitas pese a que hay el 99% de los pacientes omiten información ha sido totalmente exitosa por ende tenemos la menor tasa de pacientes graves tenemos un 0.1% de fallecidos considero que hasta ahora las medidas que hemos tomado han sido las necesarias ya doctor la última pregunta doctor esta pregunta quizás viene un poco desde la ignorancia y ha sido preocupación mía personal donde cuando se habla de lo asintomático como podemos saber si una persona digamos es asintomática ya andre en la calle contaminando como lo podemos detectar para evitar aquello porque cuando siempre dice el examen es de acuerdo al criterio médico porque el médico tampoco debería saber si es asintomático sin hacer el examen ya en respuesta a lo que me pregunta don Fidel nosotros como le digo primordialmente tomamos cada uno de los antecedentes del paciente incluyendo las salidas que ha tenido el contacto que ha tenido con paciente con demás personas tomamos los conceptos del contacto estrecho que es la definición por la que nosotros nos dejamos guiar y pese a que el paciente no manifiesta algún síntoma nosotros podemos encontrar algún signo esto puede estar caracterizado por la hiperemia en lo que respecta a las faringes en aumento de la temperatura presión arterial hay muchos signos que nosotros nos orientan a realizar el examen ya hemos tenido ciertos ciertas dificultades en pacientes que son contactos estrechos de casos confirmados que por preocupación desean realizarse el examen a lo cual no respecta porque según la última ordenanza todo contacto estrecho pasa a ser un caso probable y cuando el paciente presenta un síntoma se asume como caso positivo al menos un síntoma de allí parte nuestro trabajo bien ya doctor gracias estimados colegas concejales Carolina la consulta tenemos digamos el horario cumplió de lo que dice la tabla son las cuatro y media de la tarde cuánto más o menos Carolina nos queda para pedir el acuerdo digamos de ampliación de la sesión nos quedan dos puntos y las respuestas de las consultas extensas yo creo que una media hora más entonces estimado concejales el acuerdo para hasta las cinco de la tarde vamos de acuerdo ya de acuerdo gracias de acuerdo yo igual quisiera agradecerle la labor que han presentado han presentado han tenido todos los chiquillos que se han incorporado a la última a la estrategia de refuerzo del CESFAN el haber creado esta nueva urgencia que es un doble esfuerzo a veces la gente de salud no lo dimensiona mucho o sea la gente que no está como muy presente en la dinámica interna no lo dimensiona mucho pero haber creado una segunda urgencia significó un esfuerzo tanto económico como laboral bien bien grande porque en el fondo fue organizar un nuevo dispositivo sur en un nuevo recinto y para eso hubo que contar con toda la infraestructura recursos humanos manejo técnico y todos los protocolos habidos por haber para convertir además un espacio que era una casa en un recinto de salud y segregar los equipos también es difícil porque los funcionarios de salud tienen así como otros funcionarios compañeros de trabajo tienen como muy incorporar compartir en tener espacios comunes conversar había visto algunas intervenciones por ahí del consejo que indicaban esto de que los chiquillos estaban fuera en la vereda tal vez o compartiendo entre ellos esas costumbres que son como institucionales cuesta un poco incorporarlas dentro dentro del mismo de la misma gente pero con el tiempo hemos logrado que haya una mayor conciencia y separar los equipos y que esa estrategia sea efectiva y el esfuerzo que han tenido los chiquillos de urgencia en especial y sobre todo los médicos que están a cargo tanto del no sur con el sur respiratorio ha sido de total disposición de salir a terreno de trabajar los fines de semana de hacer llamados telefónicos de hacer lo que sea necesario para ayudar así que estando ya tan presente yo le agradezco enormemente su disposición porque además él viene llegando hace poco al mundo laboral de Chile y con gran esfuerzo ha logrado incorporar todas las las cosas que implica administrativamente la salud de nosotros así que super eso ya para pasar entonces al otro tema está el doctor Roa o Marcela ¿cuál de los dos? sí el doctor Roa está acá está acá va a dar algunos datos hola muy buenas tardes a todos autoridades presentes bueno quiero dar un poco la información acerca de la residencial sanitaria cómo ha funcionado hasta el día de hoy y dentro de eso les voy a contar que han habido en total 17 pacientes a la fecha en algún minuto contamos con 9 pacientes dentro de la residencia y actualmente tenemos solamente dos aparte de eso tal como comentaban el doctor Aldana la residencia sanitaria cuenta con un equipo compuesto por un médico una enfermera y dos TENS que actualmente están en rotativa más dos personas que están como auxiliares de servicio aparte de eso contamos con terapia cocuacional y también con un psicólogo el grupo que sale actualmente a los domicilios ha hecho 50 visitas domiciliarias y dentro de ellas también ha realizado la toma de exámenes como por ejemplo la toma de PCR y test rápidos ya esto en conjunto también con el subrespiratorio también ha entregado 166 altas a la fecha ya con propia evaluación médica en total a partir del 10 de junio el grupo el equipo de la residencia sanitaria ha examinado a 231 pacientes a la fecha por lo cual nosotros consideramos que esta estrategia ha sido bastante beneficiosa tanto para el grupo de salud en general y también para la comuna ustedes bueno ya saben cómo es el manejo cómo funciona esta residencia en algún minuto les mostré le hice la presentación y no quiero dejar claro que actualmente consideramos por lo menos que ha sido una tremenda estrategia tanto para la comuna y también para la región según lo que nos presenta el doctor Roa igual ahí hay un dato duro que hay que analizar de las doscientas y tantas personas que el equipo de residencia sanitaria en conjunto con el sur han visitado estas personas que han visitado son todas pacientes que tienen sintomatología respiratoria ya esto es independiente a lo que ha hecho el equipo de hospitalización domiciliaria que igual en un tiempo nos estuvo apoyando inicialmente en hacer esta visita de pacientes que estuvieran con contagio como dice el doctor Roa todos los pacientes que están con diagnóstico de COVID reciben un alta un alta médica que tienen una visita médica ahora el criterio actual es que los pacientes que están con síntomas con el equipo que hace el seguimiento lo pesquisa y da la información al equipo sur y al equipo de residencia sanitaria y se coordina la visita para pacientes que están con síntomas ya y esto lo hace o el equipo de residencia sanitaria o el equipo sur dependiendo la demanda porque ahora ha habido situaciones en donde tenemos tantos pacientes que hemos tenido que estar funcionando paralelamente con los dos equipos de refuerzo ya los otros equipos médicos ven otro tipo de cosas y lo Marcela lo va a explicar un poquito más adelante pero igual yo quería señalar este punto no menor que son los datos duros que no lo habíamos manejado o no nos habíamos puesto a mirar en definitiva lo que todas las cantidades de visitas que se habían desplegado 200 y tantas visitas solo de respiratorio son bastante número de personas estamos hablando estamos hablando inclusive que supera la cantidad de personas que hemos tenido en cuarentena total por contagio de COVID y de gracia una buena estrategia una estrategia que es local porque los equipos en definitiva no están las otras comunas no tienen estos equipos de refuerzo en terreno como nosotros lo logramos hacer a través de la residencia sanitaria Doc yo quería señalar algo Caro respecto de lo que estamos conversando acá con Cristian respecto de las visitas que se empezaron a realizar por parte de la residencia eso también fue una decisión que tomamos como equipo localmente dado que en algún momento la residencia contaba con uno con un paciente con un usuario y había que utilizar bien el recurso entonces eso fue conversado también en una reunión y fue unánime el tema de que este personal que fuera contratado ya la médico y la enfermera fueran a hacer las visitas y eso al final se mantuvo en el tiempo y fue dándonos la razón de que había sido una buena decisión que tomamos respecto de qué iba a hacer este equipo ya este equipo que se iba a volcar un poco en la atención en domicilio si bien no teníamos yo enviaba reportes al servicio de salud ahora lo lo redujimos y lo tomamos para entregárselo a ustedes también con cifras con estadísticas para que ustedes también puedan dimensionar que es súper importante también dimensionar los números porque finalmente así como se presentó se presentaron la el reporte un poco de los casos en nuestra comuna también informar cuánta gente hemos visitado cuánto hemos salido es importante que ustedes lo manejen como autoridades eso eso acotar un poco que también ha sido de los temas que se fueron como reacomodando a nuestra labor diaria yo igual quería acotar otro tema respecto a la residencia sanitaria nuestra residencia sanitaria a comparación de las que el Estado ha implementado cuenta con un equipo multidisciplinario como ustedes lo pudieron ver cuenta con un médico primero de cabecera las residencias normales no tienen médico de cabecera tienen un médico de ronda cuenta con una enfermera de cabecera y cuenta con un equipo permanente de TENS de cuidado ya y también un servicio de aseo específico para ellos este equipo está exclusivo para esa estrategia ya nosotros hemos tenido la precaución de que ellos laboren solamente en ese espacio laboral en el sistema rotativo de turno para obviamente evitar si es que hay algún tipo de contagio por un mal manejo de PP que errar es humano y puede ocurrir no hay un contagio también del resto de los funcionarios y por eso que igual nosotros igual sentimos que era súper importante poderle dar mayor uso o mayor beneficio para la comunidad pensando también en que no todas las personas iban a acceder a la residencia sanitaria voluntariamente y por eso se dispuso que este equipo de profesionales también hiciera otras labores relacionadas con la atención misma de los pacientes con sintomatología respiratoria y la toma de PCR eso Jonathan ¿tú querías agregar algo? Sí de hecho quería comentar en relación al trabajo de la residencia sanitaria hasta el momento desde la creación de la misma tienen 256 visitas que han sido de casos confirmados casos probables tomas de muestras y tienen 49 visitas de urgencias ya urgencias que no comprometen el riesgo vital han estado en terreno con la mayor disposición y han ido a evaluar a los pacientes y categorizarlo eso con la residencia gracias doctor Carolina doctor doctor creo que hoy día lo entregan digamos cifras que la verdad que desconocíamos de estas 231 visitas que hizo el equipo esto esas 231 están por sobre digamos la normalidad del equipo que funciona cuando los tiempos eran normales las visitas son de la emergencia marcel sí hay que señalarle un poquito que recuerde que durante la no emergencia nosotros solamente el equipo era sector valle y sector mar salían a las visitas domiciliaria integral y yo en un momento les comenté que esas visitas ascendían más o menos la cantidad de 24 visitas por mes ya eso solamente por sector ya ahora esto que nosotros les comentamos es el total de la emergencia solamente de de esta estrategia que es la residencia sanitaria y la urgencia respiratoria porque aparte de lo que se ha estado haciendo en terreno con los equipos de los sectores alcanzamos más de 650 visitas en el tiempo que empezó la pandemia y yo se los comenté en algún momento o sea imagínense de pasar de 24 visitas mensuales a más de más de en realidad más de más de más de 800 visitas que llevamos en general tanto de las estrategias como de sectores con visitas domiciliarias integrales más las visitas que se ha tenido por la pandemia a personas que están en cuarentena con sintomatología toma de muestras aparte las que está haciendo el equipo de hospitalización domiciliaria que también ascienden un número importante donde ellos tienen su propio móvil que es una estrategia que financia el servicio de salud y que ellos acá han estado también en contacto con la gente y trabajan de lunes a domingo según necesidad porque ellos tienen que cumplir 44 horas y no solamente trabajan de lunes a viernes sino que también trabajan los feriados sábado domingo acuerda la necesidad del paciente que es dado de alta desde algún hospital o sea en general o sea podemos decir que nosotros en esta pandemia hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con los terrenos y aparte lo que yo les comentaba la otra vez que tiene que ver con los operativos que se hacen en terreno llevamos tres operativos este es el tercero que llevamos en curso donde se han visitado todas las localidades donde se han entregado medicamentos la leche vacuna etcétera educación vamos ahora por el tercer operativo en terreno y el tema también que yo les comentaba la otra vez la gente que se ha venido a inscribir a nuestro CESFAM en el tiempo normal no superaba las 20 personas por mes 20, 30 personas como mucho en la actualidad con el dato al día de hoy desde abril a la fecha tenemos 445 inscritos más o sea esos 445 han sido personas que se han venido a vivir y han presentado acá el certificado la cuenta donde se vienen a inscribir a nuestro CESFAM para el per cápita ¿ya? y eso implica todo un trabajo también detrás porque el médico que está ahora que está Carla tiene que hacerle el ingreso a todos estos pacientes para poder entregarle los medicamentos evaluar cómo está su condición si es crónico si está descompensado si no está descompensado que se le haga el seguimiento por parte de los sectores o sea imagínense 400 sí perdón una consulta Marce son 447 inscritos bueno son por paciente el dato no lo tienen en hogares más o menos o sea para saber más o menos no son 447 445 personas acuérdense que la inscripción se hace por persona ya nosotros lo podemos ver como después por familias pero eso acá funciona el per cápita es por una persona o sea son 445 personas nuevas sin no se lo entendí si quería saber si el otro dato lo tenía también lo puedo tener y se lo podemos hacer llegar por familia ya sí gracias entonces comentarle eso que todo esto que está detrás tiene que ver con harto trabajo que se ha hecho y como les digo nuestra población ha incrementado de manera importante ya el otro dato que yo les tenía bueno de la urgencia también tenemos más antes el PIC era de 100 urgencias más o menos cuando teníamos el PIC y a la fecha llevamos más de más de 3.500 atención es de la urgencia entonces también esos son datos como concretos que uno les puede entregar para que ustedes vean que los números bueno no mienten están los registros se hacen los datos estadísticos se entrega esto al servicio de salud al ministerio las planillas que hay que llenar todos los días son incontables que también eso quita tiempo pero nosotros de todas maneras ante esto y con esto quería como comentarle también hemos como analizado las estrategias que ustedes han propuesto como de mejora ya que tienen que ver con esto de volcarnos un poco más hacerle las visitas a la gente que está en cuarentena visitarlos más ser más presentes el tema del seguimiento también estamos haciendo un análisis de cómo ha funcionado el seguimiento con los pacientes el tema de la difusión de la información no sé si ustedes pudieron escuchar pero le hemos enviado también la infografía que se está distribuyendo para la gente que tiene que saber qué cosas hay que atenerse si es que tiene COVID a qué debe hacer a quién debe llamar cuánto dura la cuarentena o sea todo eso se ha tratado de sociabilizar y se han hecho nuevas cápsulas en la radio estamos pensando también en esta información que nosotros le estamos entregando a ustedes como autoridades también traspasarla a la comunidad o sea decirle todas las acciones que el CESFAMA ha hecho en terreno desde que ocurrió la pandemia porque todo se ha volcado como ustedes saben a terreno no solamente los chicos van a hacer las visitas sino también van a hacer los controles sanos las enfermeras van a vacunar las curaciones se siguen haciendo ahora tenemos que mejorar el tema del seguimiento con algunos pacientes y eso lo hemos estado tratando de mejorar entre los equipos de tener siempre todo por correo que nos informen si alguien necesita una visita si hay algún adulto mayor que está sin red de apoyo hemos trabajado con Dideco también en el tema de las entregas de las ayudas la renovación de las ayudas sociales entonces igual ha sido un trabajo arduo y que nosotros pretendemos seguir mejorando nosotros tratamos de tener presencia de salud por lo menos para toda la gente que lo requiere si de repente uno no da abasto tratamos igual de solucionarlo cuando a ustedes le llegan alguna inquietud también tratamos de solucionarlo y la idea es que como equipo todos estamos haciendo alguna acción alguna actividad en pro de la atención de la gente porque acá también como ustedes bien saben hay personas que hemos redestinado sus funciones o sea por ejemplo las TOLS que son las que ayudan a los odontólogos están trabajando en esterilización apoyan en otras actividades tenemos gente en comisión de servicio constantemente se están haciendo actividades la gente ha actuado yo creo que acorde a lo que vamos necesitando pero siempre podemos ir mejorando así que por lo menos en lo que ustedes han hecho hincapié también hemos tratado de de ir viendo cuáles son nuestros puntos débiles donde podemos mejorar así que eso Marcela Marcela la verdad que yo quiero realzar digamos y también dar la importancia a lo que significan las sesiones extraordinarias donde se toca el tema principalmente el COVID o salud mira la pregunta que yo te hice me deja más que satisfecho porque de repente tú nos planteas este enorme esfuerzo enorme trabajo que han realizado ustedes cierto que a veces los tratamos de minimizar injustamente porque no nos damos cuenta que efectivamente el trabajo que usted hace en el gigante no porque estamos en navidad o estamos en navidad digamos es menor y la pregunta cuando yo te pregunto de eso es precisamente digamos porque a veces es muy bueno también recordarlos aunque en sesiones anteriores quizá lo hayan dicho pero hoy día me deja muy satisfecho porque creo que tocaste varios temas que se van pasando como al olvido cuando van apareciendo otras estrategias pero las de anteriores van que andan afuera pero también por un trabajo por un esfuerzo de esta enorme cantidad de gente digamos que ustedes han visitado yo creo que yo como concejal quedo más de satisfecho digamos porque eso es en el final del día que es lo que la autoridad local sigue o persigue que nuestros ciudadanos digamos sean acogidos por los profesionales en este caso de salud de nuestra de nuestra comuna de navidad y hoy día hoy día toca a salud y por qué mañana tendremos que trabajar quizá más fuerte como consejo también con el departamento social para que efectivamente los funcionarios de social redoblen el esfuerzo y llenen a la gente porque eso es lo que la gente siente y lo que la gente sobre todo en tiempos de pandemia quiere tener el golpeo en el hombro el saludo la visita del profesional y no lo dejemos que se sientan solos yo creo que es súper importante insistir digamos en la estrategia y en el trabajo que ustedes han realizado durante todo este tiempo permiso bueno quiero agradecer la invitación a la sesión extraordinaria yo ahora me despido porque hoy estoy dentro de mi horario laboral y acabo de recibir dos pacientes de verdad espero que hayan quedado satisfechos con la información y me tomo el atrevimiento para agradecer la confianza que han puesto en cada uno de nosotros desde la alcaldía la dirección de salud la dirección del CEFAM el equipo médico y la el llamado es a que participen en cada una de las actividades si quieren sumarse sean bienvenidos si tienen algo que aportar como lo dijo doña Marcela acá hemos pasado por encima de cada una de las funciones acá hemos estado trabajando hasta una dos de la mañana hemos elaborado los días libres hemos salido a terreno no nos hemos limitado porque realmente el compromiso es con la comunidad el compromiso es llevar salud a quien más lo necesita sabemos que tenemos una población bastante bastante importante tenemos una gran tasa de población de edad avanzada de igual forma pediátrica pero las estrategias están en base a ello y es por ello que quien quiera sumarse a esta hermosa y grandiosa labor va a ser bienvenido y ahora que conocen de nuestra realidad muchísimo más bien doctor agradecido doctor hasta luego que tengan buena tarde presidente Priscila por ahí adelante si consulta a a la marce tengo solicitud por parte de dos vecinos una de matanza y otra de la vega de pupulla entiendo que ellos queron traer a sus hijos para poder hacer los controles ellos tienen ISAPRE pero dicen que al momento de querer ser atendido no lo quisieron atender por tener ISAPRE cuál es el procedimiento que tienen que hacer ellos para poder ser atendidos a través del CESFAM porque ellos son residentes y vecinos de una comuna de navidad entonces ellos ellos viven de hecho los niños estudian en el colegio de los mayos entonces si existe algún protocolo o un procedimiento en donde los pueda ayudar o tras pasar la importación sí Priscila mire la verdad es que nosotros a nadie se le ha negado la atención ya porque hemos tenido algunos problemas con la gente que es ISAPRE usted sabe que esto es salud primaria y la salud primaria primero que todo atiende a los que son inscritos en nuestra población y que están en FONASA ya cada uno cada uno es libre de 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 ejercer donde quiera de pagar a FONASA o pagar a ISAPRE los ISAPRE acá en el CESFAM tienen las siguientes atenciones las atenciones de urgencia con el con el debido pago asociado las vacunas para los niños son universales no se les niega en ningún momento ya yo les expliqué algunos que vinieron acá y que las atenciones que tenían eran por urgencia esas son las atenciones que ellos pueden obtener acá pagando el arancel que corresponde porque son ISAPRE el ISAPRE no está inscrito en nuestra en nuestra población y no es nuestra población objetivo nunca nunca se les ha negado la atención tanto en urgencia urgencia dental cuando tienen algún algún otro tipo de necesidad y yo se los referí también porque algunos hicieron solicitudes y se les yo les comenté si ellos viven acá y que es la salud que nosotros tenemos inscríbase en FONASA cámbiese a FONASA algunas personas no se quieren cambiar a FONASA y eso ya no es no es temido resolver lo que yo les explico a ellos y para que usted también sepa FONASA no puede inscribir a la gente nosotros no podemos inscribir a alguien que está en ISAPRE no se puede ya por normativa lo que sí se les entrega y siempre se les ha dicho lo mismo que ellos tienen acá el acceso a la salud cuando quieran en urgencia en urgencia pueden venir a vacunar a los niños como le digo los niños no tienen restricción de las vacunas en ninguna parte de Chile también la alimentación se les puede entregar de ser requerido presentando los documentos correspondientes pero la atención que tienen es la atención de urgencia y pagando el debido arancel yo también quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a la atención de los niños la realidad es que no estamos realizando todas las atenciones en lo que respecta al control infantil las únicas atenciones que se realizan son las relacionadas con vacunas en general de los 1 a los 6 meses es mensual luego los 12 meses luego los 18 meses y luego los 3 años 6 meses el resto de las atenciones para ninguna persona se están realizando y lo que acceden a los niños es el tema de la vacuna que corresponde a su edad pero ni a los niños de navidad ni a siendo con ASA o ISAPRE se les está realizando dicha atención de todas formas yo puedo decir yo soy ISAPRE en las atenciones de pediatra y de médicos también se están realizando de vía en línea y yo también tengo acceso a esas a esas mismas prestaciones siendo ISAPRE por videollamada por lo tanto si el niño requiere un control por pediatra se puede realizar de esa forma y se requiere control de urgencia las puertas siempre están abiertas con el pago que corresponde y cuando requiera la vacuna porque ya no han requerido algunos se le entrega de forma gratuita como corresponde por comentar que también la entrega de leche está dentro de la canasta así que también se le entrega la leche y a las personas que tú refieres Priscila en una particular también se le dijo que podía retirar leche y la respuesta de ese reclamo se dio formalmente a través del programa de Chile Crece Contigo porque a través del ministerio respecto a la canasta de prestaciones obligatorias desde las ISAPRE y esto igual es un tema de discusión político también que tiene que ver que hoy en día en pandemia más aún es necesario caminar a un sistema de salud pública aquí está súper claro con esta pandemia independiente del color político que uno pueda tener o no que la salud pública en el fondo es lo que nos ha salvado las atenciones porque las ISAPRE hoy en día no se están haciendo cargo de estos pacientes que debieron hacerse cargo que son prestaciones que ellos deberían dar porque son universales para los niños ya entonces muchos de fans hoy en día nos hemos estado viendo teniendo que disponer los recursos locales para atender a la gente que históricamente ha cotizado los sistemas privados beneficiando al sistema privado y no al público Priscila me escucha comentarle comentarle que de hecho a uno de los casos a uno de los casos que puso también la solicitud por la vía de la OIRS se le respondió formalmente aparte del Chile Crece se le respondió por la OIRS y además gestionamos como equipo de salud de una manera extraordinaria que las vacunas de ese bebé fueran a colocarse en domicilio por la enfermera que hace las curaciones entonces nosotros igual somos flexibles pero como bien dice Carolina nosotros somos aquí la gente que está inscrita por FONASA tiene la prioridad si él vive acá o ella vive acá yo los invité a cambiarse a FONASA y esa es la invitación que debemos hacer porque eso también son recursos que son para nuestra comuna para nuestra población para nuestros habitantes entonces para que eso quede claro que aquí jamás nadie le ha negado la atención a ninguna persona a ninguna a todos se les da el acceso a la urgencia a lo que corresponda y obviamente si hay SAPRE debe pagar lo que corresponde porque no está inscrito en FONASA ¿ya? eso es como para aclararle y para que no quede duda para que todos también sepan que esas son las directrices que da tanto FONASA como como nosotros como salud primaria estimados y estimadas hemos llegado digamos a las 5 5 de la tarde no sé Carolina ¿quién hay algún tema? yo quería responder yo quería responder algo que tenía duda la señorita Priscila claro voy a responder lo que preguntó ¿me escuchan? yo sí que lo que pasa es que había preguntado que estábamos acá todos que en el salón de artes como apretado la verdad es que en realidad para las sesiones no todos los computadores de los boxes tienen cámaras de cámaras de video para hacer las reuniones por Zoom ya en general nosotros cuando estamos acá tenemos las medidas correspondientes con las mascarillas tenemos una distancia no nos sacamos las mascarillas que eso es lo que más importante nosotros tenemos que hacer ya no estamos asignados como decía Carla nosotros hemos establecido los lugares para sentarse todas esas cosas y respecto y respecto de la segunda consulta que usted hacía respecto del CESFAM nuevo nosotros estábamos a la espera de la resolución sanitaria que yo les comenté en la sesión anterior que participé y felizmente hoy día al día de hoy esa resolución sanitaria ya llegó ya llegó el alcalde está y eso para nosotros esto es el punto de partida donde nosotros podemos empezar a cambiarnos al CESFAM nuevo ¿por qué? porque yo le comentaba a ustedes que sin la resolución sanitaria nosotros no podemos funcionar en una nueva dependencia y al fin ya tuvo llegó ya está la resolución ya tenemos el número y ahora lo que hay que hacer es programar el traslado progresivamente y eso lo vamos a hacer como con todo el equipo hay que hacer el aseo terminal hay que planificar hartas cosas que tienen ustedes saben que el CESFAM nuevo viene con tecnología de punta viene con toda la urgencia la urgencia equipada todos los box están completamente equipados para la atención esto también nos va a permitir a nosotros estar en un espacio más adecuado obviamente y cumplir con las condiciones de limpieza que también requiere esta pandemia así que eso es como la otra consulta que había hecho era referente a la coordinación con Dideco en cuanto a la entrada de apoyo y en relación también aprovechando que estás tú estaba el compromiso también de poder hacerme llegar la coordinación de las visitas domiciliarias o sea no domiciliarias sino que los sectores no sé si te acuerdas en relación a que ustedes nos invitaron a que pudiéramos ser partícipes y viéramos efectivamente en terreno que era lo que se estaba haciendo a través de ese spa en la entrega de medicamentos y no tengo el calendario pero se los la semana pasada la semana pasada yo misma se los envía al COE se los envía al consejo se los envía a todos lados la semana pasada toda la semana pero por eso ¿cómo? ¿a través de la correo? ¿cómo? no, está en el whatsapp ah, usted lo quiere a través de correo ya, a partir de esta semana se los envía a través de correo no, no, no si me llegó al whatsapp es para consultar simplemente sí, es que lo mandamos via whatsapp pero si quiere que se lo hagamos a través de correo no hay problema que lo hagamos porque la planificación está para una semana ya, perfecto lo que quería saber era si llegó o no porque no lo vi gracias sí, lo enviamos se lo enviamos a todos los concejales ya, eso, sí porque no lo vi entonces, error mío mire, lo hemos mandado por whatsapp publicado en las redes sociales se lo voy a enviar de nuevo se lo voy a enviar de nuevo ya pero si, Marce si le podemos mandar a todos los concejales vía correo que es la vía formal para que ellos tengan la planificación porque ojo, las planificaciones son semanales y lo hemos trabajado así porque como es emergencia puede que cambie algún factor y la programación tenga que hacerse toda nueva por lo tanto nosotros estamos subiendo semanalmente las programaciones que corresponden esta semana hubo parte de la comuna la otra semana ya deberíamos terminar con el territorio y esa esa información la estamos subiendo a través de infografía al whatsapp para que ustedes la puedan compartir también la hacemos a través de las redes sociales y se ha grabado cápsulas radiales para que la gente lo escuche ¿ya? así que pero lo podemos hacer formal para que ustedes puedan tener la invitación de los lugares no Carolina en el consejo municipal enviado por Marcela sí tal cual estaríamos en condiciones de ir poniendo me falta responder una pregunta porque ya Marcela dio respuesta tanto a a la señora Priscila y a a a señora Olivares respecto al funcionamiento del tema nosotros igual va a ser como bien no vamos a poder tener grandes inauguraciones ni nada pero vamos a hacer todo lo posible de la campaña de difusión queremos estamos en proceso de contratar un video para que la gente lo conozca por lo menos en video el Cefán y se pueda ir familiarizando con él antes del retorno el cambio va a ser progresivo paulatino en las dependencias y nosotros ya tenemos la mayoría de las cosas resueltas para el cambio hemos trabajado ya aproximadamente dos meses en eso con todo el equipo así que nosotros esperamos que va a ser rápido el cambio y como decía Marcela el tiempo no dependía mucho de nosotros porque la resolución sanitaria era un tema que depende más que nada de las visitas de la Ceremi primero se nos ofreció una resolución de transitoria y finalmente salió antes la definitiva que la transitoria por lo tanto para nosotros igual es una alegría de poder contar con una resolución que ya va a ser definitiva como la palabra lo dice ya con respecto a las canastas Priscila nosotros teníamos dispuesto que para cada familia se entregara una canasta de mercadería más un kit de emergencia esa información se ha trabajado con Dideco y con los asistentes de nuestra área y hay familias que no se la han entregado a todas las familias porque hay familias que efectivamente no han aceptado el beneficio y otras sí ahora hemos tenido problemas en el fondo tal vez yo creo del criterio uniforme que hay que aplicar y esto lo hemos conversado con Dideco respecto a quién tenga que dársele o no porque hay diferentes criterios y ese tema de afinar el criterio y trabajar en conjunto con un tema más transversal lo vamos a discutir tenemos una reunión programada para ver específicamente el criterio si va a ser un criterio uniforme es decir le vamos a entregar a todas las familias independiente de su condición o efectivamente vamos a seguir aplicando lo que actualmente se aplica que es el criterio de si lo requiere o no si está bajo los porcentiles que están establecidos en Dideco etcétera ya es igual a un tema que tenemos que todavía afinar bien con Dideco para lo cual estamos trabajando en conjunto en la actualidad el equipo de salud hace los primeros contactos y a través de ese contacto se hace también la solicitud de necesidades ya y ahí obviamente podemos tener diferentes matices porque una familia puede requerir el beneficio pero no necesariamente lo va a decir porque hay algunas que efectivamente les da pudor pedir un tema sabemos que hay familias que sí lo hacen pero otras que efectivamente independiente de la necesidad que tengan no lo van a hacer entonces ese es el criterio que nos falta definir de manera transversal desde nuestra lógica la idea de esa estrategia es que la gente no salga de sus casas y que no rompan la cuarentena por tener que ir a buscar alimento u otra cosa también nos pasó en los últimos periodos que las carnetas se entregaron no se entregaron a todas las familias por segunda vez porque se habían entregado otro tipo de alimentos pues ahí también tenemos otro criterio que definir con Dideco respecto al tiempo de permanencia porque a nuestra lógica obviamente una familia que va a estar 15 días en cuarentena va a necesitar más de una caja de mercadería para mantenerse más de una persona 6 o 7 personas lo que sigue el quite del aseo pensamos que tiene que recibirlo sí o sí a las personas que están por lo menos en cuarentena y esos son los puntos que obviamente tenemos que mejorar en conjunto y para lo cual nos vamos a reunir ya el jueves tenemos fecha para definir un criterio uniforme que también se alinea a lo que pide el alcalde y lo que pide el consejo Presidente una última consulta bien adelante Réptaro Marcela yo hace dos días te llamé ante una inquietud respecto del llamado que estaban recibiendo personas desde el SOME para asistir al consultorio presencialmente a a a a renovar tu tu ficha su inscripción no sé de qué se trataba el tema y yo te planteaba que se contradice con con los mensajes que ustedes entregan de no asistir al consultorio si no es de extrema urgencia si lo Lautaro si mire averigüe la consulta y resulta que como le comentaba nosotros estábamos haciendo un catastro como hacemos siempre de toda la gente que no está inscrita con nosotros por ejemplo de gente que lleva mucho tiempo atendiéndose pero no es parte del per cápita entonces generalmente nosotros todos los años hacemos ese trabajo pero vamos en terreno a inscribir a la gente a la posta el año pasado lo hicimos en posta pero este año las chiquillas estaban llamando para avisar también a la gente de que hay personas que no están inscritas y obviamente eso hay que regularizarlo ¿ya? no así se hizo el llamado para que la gente no venga para acá porque en algún momento como que algunas personas estaban pidiéndoles que vinieran a hacer esa inscripción ahora pero quedó ya acordado de que esa inscripción va a quedar posterior a que esta situación de la pandemia termine así que eso quedó subsanado y en el fondo la notificación es como informar que la persona cuando se regularice debe venir a regularizar su situación a poner el dedo para poder inscribirlo adecuadamente y que eso ingrese a nuestro per cápita pero ya se conversó con la gente de SOME se le dio la indicación para no caer en esta contradicción que estábamos hablando así que quedó resuelto ¿y qué universo de gente es? por ahora es menor es menor a la que teníamos el año pasado porque el año pasado nosotros realizamos unos operativos para inscripción per cápita donde pudimos recuperar a como 300 personas más o menos que no estaban inscritas en la comuna entonces este año por ejemplo por las que hemos pesquisado quedaron unas 100 más o menos entre 100 y 150 que igual eso ha reducido pero también por otro lado lo que Dios les comentaba han aumentado los inscritos en nuestra comuna pero estas personas llevan mucho tiempo y también tienen que en algún momento regularizar su inscripción pero también eso lo conversamos para que no ¿y eso no se puede hacer junto con la salida terrena en estos operativos? no don Lautaro porque requiere el huellero requiere un computador lo que pasa es que lo que pasa es que hay lugares que no llega a internet pero hay por ejemplo lugares que se puede y otros lugares que no pero son los menos por eso pero ahí tendríamos que hacer un operativo para inscribir pero que fuera por sectores por ejemplo así como los operativos en terreno lo podemos plantear de esa manera cuando terminemos con este operativo ¿sí? se puede hacer do Lautaro y llevar un router que lo hicimos de hecho lo hicimos en las postas cuando se hizo el operativo la primera vez y igual ahora lo podríamos reiterar ¿y un huellero portátil? no, si el huellero es portátil el huellero va el huellero no es problema que más fácil bien bien entonces presidente por acá don Aníbal para ir cerrando la sesión don Aníbal su última intervención por favor sí mire la gente a la señora Carolina o a la señora las dos señoras Carolina cuando se cree que se va a empezar a atender las postas porque hay gente que está un poquito nerviosa porque no puede no puede viajar porque como ustedes saben no hay no todo el mundo tiene vehículos no hay locomoción para viajar entonces hay ciertos problemas en eso ¿se acercaría eso? ¿la atención en las postas? por ahora por ahora don Aníbal las postas se mantienen cerradas ¿ya? por una indicación también pero ¿qué es lo que hemos hecho? hemos estado saliendo a terreno a las casas a visitar a la gente que lo requiere ¿ya? ahí tenemos todo un protocolo para poder pesquisar a la gente que lo necesita y se ha ido a ver a domicilio ¿ya? pero por ahora y la Carla me lo puede corroborar la intención de mantener la posta en este momento ¿Caldita? el punto aquí principalmente es que nos han abierto las atenciones de morbilidad que tal vez la gente quiere lo único que se está atendiendo es spam y para lo que pedimos a la gente que venga son los ingresos de crónicos para entregarle los medicamentos y en caso de que la persona no venga nosotros incluso de mayores 75 yo acepto que venga un familiar el hijo el vecino etcétera y que me traigan los medicamentos para hacerle yo la inscripción oficial y la entrega de medicamentos pero el resto de las atenciones no se realizan no existen morbilidades como existían antes y en caso de nosotros pesquisar algo tanto la urgencia como yo como los equipos en terreno se le hacen la visita domiciliaria en caso de que la persona no pueda acceder acá entonces todo depende de la atención que requiera podología por ejemplo no está abierto a nivel nacional entonces lo único que se está haciendo que también fue un tema crítico son los llamados porque es lo que está accedido a nivel nacional pero yo entiendo el miedo a la gente pero la verdad es que no se está atendiendo de ninguna forma ni en SESFAM ni en postas lo único que sé es la atención de médico para ingresos de crónico y algunos descompensados que pueden acercarse al SESFAM de todas maneras esa estrategia igual se van a ir evaluando dependiendo de las bajadas que haga el ministerio y las canastas de atenciones que se van a ir abriendo paulatinamente con el retorno del paso a paso y obviamente lo vamos a ir aplicando a nivel local créame que la intención de nosotros el enfoque es siempre acercar la salud al territorio de las personas entonces si eso se va a estar dado va a ser la primera estrategia que vamos a volver a implementar la apertura de las postas inclusive más énfasis en los lugares más rurales que en el mismo SESFAM por lo menos si lo tenemos planteado desde el equipo de salud no sé si hay alguna otra pregunta Carolina Carolina les llegó la información ya del segundo aporte solidario por el COVID ¿no? no son 39 son para el municipio son 39 millones 913 181 buena noticia ojalá que para salud también llegue plata pero bueno oye si con toda la plata que está traspasado el municipio a salud en este tema y la disposición está entonces sí sí pero es del municipio ojalá que del ministerio se reclemale el lugar ha sido bastante poquito el último tiempo así que ojalá que sea más generoso el traspaso desde el ministerio a salud más que del municipio obviamente tal la mano el bolsillo del ministerio solamente se reparte una 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 consulta más esto digamos la estrategia de de la atención privada no solamente en la comunidad de la atención impuesta en en varias comunes digamos no sé si en todas digamos o o son varias esa decisión a a iniciativa digamos del 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 SREMI esto es así eso no es que se haya implementado acá nomás sí así es es que de repente parece que son cosas malas que pasan en navidad nomás cuando uno ve las redes sociales y eso pareciera ser que todo lo malo está acá en navidad bien estimados estaríamos digamos en condiciones de poner términos a esta sesión entregándole un efectuoso salud digamos a cada uno de mis colegas concejales y también al equipo de profesionales de salud hoy día y que esto esta sesión digamos creo que ha sido provechosa desde el punto de vista que hemos aprendido o hemos escuchado cosas diferentes a anteriores donde se incorporaba gente que no lo tuvimos como en el caso del doctor Conmejo y otros por lo tanto queda en este presidente digamos una satisfacción especial de ya tenido hoy día un buen consejo municipal que seamos realmente aporte para que todos de una vez por todas salgamos de esto de esta crisis digamos sanitaria que lo está combatiendo es perfectamente este minuto dicho eso estimado compadre y compadre yanko finalización a esta sesión agradecer presidente la instancia de que pueda habernos acompañado todo el equipo de salud o sea gran parte del equipo asesor cuando nosotros presentamos la estrategia de salud la presentamos en nombre de toda la gente que trabaja lógico que no podemos estar todos presentes pero el trabajo que se ha hecho no ha sido desde lo que uno piensa sino que también del que hacer del esfuerzo que le ha puesto cada uno de los funcionarios yo muchas veces lo he repetido no somos héroes porque hoy en día el deber nos llama elegimos muchos por vocación estudiar carreras relacionadas con la salud y hoy en día nos toca dar la cara por la salud pública de nuestra población y lo hacemos con mucho cariño y dedicación independiente de que este trabajo sea remunerado así que también decirles y abierto a la posibilidad de la mejora constante nosotros queremos hacer una buena labor queremos que la gente reciba la atención que se merece eso bien gracias Carolina gracias consejo gracias equipo gracias ministra de Félgica tiene cara de burrita no aconsejado estoy trabajando en el acta del jueves chao muchas gracias gracias presidente gracias Carolina gracias a todos del equipo de salud viva